0 a 3 en Canal 26. Hoy debutamos, sí. Nada, dejate de joder. ¿Qué pasa? Vas a quedar y chumierda. Hola, Héctor. Hola, loco. Presente de Canal 26. Mucha suerte por tu nuevo programa. Vamos que hoy empezamos. Hoy a las 12 de la noche en el Canal 26 con Carlos Haldeman. Sí, hola. Adelante. Hola, Héctor. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué onda, guacho? Bueno, recién acabo de leer la información que me mandaste. Sí, 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 sí. Que yo te había solicitado desde el curso de locución. Sí. Bueno, te cuento. Yo me llamo Mateo y tengo 15 años y de chiquito escucho radio. De chiquito. Siempre soñé con ser locutor, con ser periodista, con todo lo que se refiera al mundo de la comunicación. Sí, 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 sí. Y bueno, no, sí, estoy interesado y bueno, entonces, ¿cómo tendría que hacer para inscribirme? ¿Qué le hice? O sea, para arrancar el 20 de la noche tengo que mandar a un... Chao, felicidades, loco. Un aplauso para vos también. Hola, Héctor. Hola, guacho. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Te saludo desde Punta Alto. Hola, Punta Alta. Buenas noches. Viva FM. Sí, 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 sí. Te mando un abrazo grande. Sí, 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 sí. Y te estoy saludando a vos y a toda tu gente. Sí, sí, sí. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vos también, querido. Hola, chicos. Qué facha que tenés, papá. Qué facha que tengo, guacho. Alza facha, amigo. Sí, señor. Está quedando facherito el leito. Facherito, ¿eh? Hola, amigo. Conteo al Pelu. Te hablo de acá. Hola, Pelu. Un abrazo enorme. Un abrazo, querido. Nueve de la noche, tres minutos. Estamos en vivo, guacho, ¿eh? Hola. De Bahía Blanca. Qué fachero estás, Héctor. Qué fachero que estoy hoy, por favor. Si me vieran en Instagram. Buenas noches. En arroba, Héctor, locutor, ok. Alejandro Franca. Hola, Alejandro. Recolector de Magdalena, reportándose. Recolector de Magdalena. Te sigo escuchando. Vamos, loco. Feliz día, mañana. Feliz día, loco, para todos ustedes. Este aplauso es para todos. Bienvenidos a la República Argentina. ¿Cómo andan? Hola, guachis. ¿Cómo están? Acá estamos en vivo abriendo una nueva noche night, abriendo una nueva trasnoche paranormal. Arrancando una nueva semana. Hoy, lunes, 4 de mayo del 2020, estrenando nuestro nuevo horario de las 9 de la noche. Acá estamos en vivo. 9 de la noche, tres minutos, chicos. Bienvenidos a todos a una nueva trasnoche paranormal. De 9 a 12 vamos completamente en vivo acá por Bebana Radio. Como siempre, voy a salvar a todos, ¿eh? Estamos en vivo en www.bebanaradio.com. www.bebanaradio.com. Ahí nos escuchás completamente en vivo. www.bebanaradio.com. Ahí estamos en vivo. Nos podés escuchar en internet, en una compu, en una notebook, en una tablet, en una PC, cualquier tipo de computadora. www.bebanaradio.com. Somos una radio nativa digital. Somos una radio totalmente digital. www.bebanaradio.com. Ahí estamos en vivo. Si no, nos escuchás en la app de Bebana Radio. Búscanos en tu App Store. Si tenés iPhone, buscá Bebana Radio. Con B larga las dos veces, en iPhone, buscás en el App Store Bebana Radio. Te descargas la aplicación a tu teléfono y tu celu es la radio. Pero si vos no tenés iPhone y tenés un smartphone Android, con sistema operativo Android, buscanos en Google Play. Buscá Bebana Radio. En Google Play buscá Bebana Radio. Descargate la aplicación de Bebana Radio. La instalás en tu teléfono y tu celu es la radio. Así de simple, así de fácil. Tu celu es la radio. Nos escuchás en directo en cualquier lugar del mundo. No hay que estar pensando en dial, en frecuencia, en antena. Ya fue todo eso, loco. Tu celu es la radio. Descargate la aplicación de Bebana Radio y nos escuchás en cualquier lugar del mundo. Che, estamos estrenando horario, pero pará. Hoy usamos en vivo numeral trasnoche paranormal está en vivo. Hoy en Twitter usamos numeral trasnoche paranormal está en vivo. Ya te podés empezar a reportar en qué provincia estás, en qué pueblo, en qué localidad. Contame todo, por favor. Numeral trasnoche paranormal está en vivo. Numeral trasnoche paranormal está en vivo. Si estás ahí del otro lado, ya podés empezar a hacerme el aguante. Por un lado, para la trasnoche, hasta las 12. Y después, para la trasnoche 26, que debutamos hoy con Carolina Haldeman, desde las 12 de la noche. Estoy en vivo, 9 y 5 de la noche. Pero terminamos acá. Vuelo al estudio del canal 26, que está muy cerca. Ya estoy vestido, me falta el saco nada más. Pero de acá me voy directamente al canal. Y arrancamos a las 12 en punto de la noche. La trasnoche del canal 26, sobre todo para todos los que están mirando, los que están escuchando. Digo, pueden mirarnos en cualquier lugar del país, ¿ok? Canal 26, que también se ve por YouTube. Si quieren vernos, la gente que nos escucha en otros países, busquen en YouTube, canal 26, con número canal 26. Y transmite en vivo y nos pueden ver ahí a partir de las 12 de la noche. En 3 horas arrancamos en el canal 26. Voy a pegar los dos programas. Pegamos trasnoche paranormal, trasnoche 26, ¿ok? Bueno, es largo el hashtag de hoy, ya lo sé. Pero pueden empezar a reportarse. Numeral trasnoche paranormal está en vivo. Copian y pegan el hashtag. Numeral trasnoche paranormal está en vivo. Los quiero leer a todos, ¿eh? A ver si clavamos doble tendencia. Si clavamos trending topic con la radio y si después clavamos trending topic con la tele, un golazo, loco, ¿eh? Numeral trasnoche paranormal está en vivo. Numeral trasnoche paranormal está en vivo. Hoy vamos a usar en el canal 26 hashtag trasnoche26. Ya se los adelanto, ¿eh? Numeral trasnoche26. Pero eso va a ser a partir de las 12 de la noche. Ahora, numeral trasnoche paranormal está en vivo. Numeral trasnoche paranormal está en vivo. Ahí podés empezar a reportarte en Twitter. Abro el WhatsApp. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Reportate en vivo. Hola, Héctor. Esta noche no se duerme. No se duerme, guacho. No te agarre Chucky, esto. Hoy se murió el creador de Chucky, boludo, lo quemamos. Escuchá, hoy se murió el creador de Chucky, de verdad. Te lo iba a contar en un rato, te lo voy a contar dentro del programa, pero se suicidó el creador de Chucky. Una locura. Se suicidó el creador de Chucky hoy. Digo, para ya meternos un poco en clima paranormal, mira cómo la mente puede jugarte en contra. Obviamente no hay mucha información, algo te voy a contar en un rato, pero el creador de Chucky, esta película, que ya podemos considerar maldita, hoy se suicidó. Es fuerte, loco. En un rato te lo cuento en la trasnoche. Hoy hay Historia Central Estreno, chicos. Hoy lunes, Historia Central Estreno. Vamos hasta las 12 de la noche. El bonus empieza a las 12, de 12 a 3. Así que pueden ver dos opciones. O me ven en el canal 26, me acompañan al 26, al debut de Trasnoche 26, o escuchan el bonus por Bebana Radio o las dos cosas del mismo tiempo. Lo que se puede todo. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Quiero saludar a todas las repetidoras que nos ponen al aire en todo el país. Dame un segundo. Estamos en vivo en cada rincón de la Argentina, con 40 emisoras de radio que nos están retransmitiendo. Algunos se van a sumar a las 10, pero los que ya están retransmitiendo desde las 9 pueden dar su presente en el interior del país. Por favor, cambio y fuera. Radio Ciudad Frecuencia. Porque, claro, hay algunas radios del interior del país que tienen programación a esta hora. Por lo tanto, nos van a tomar, van a empezar a retransmitirnos a las 10 de la noche. Pero nosotros empezamos a las 9 en punto de la noche. De 9 a 12, Trasnoche Paranormal en vivo. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Saluda un poquito por Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hola, Cristales. ¿Cómo andás? Hola, Ignacio 0, 0, 0. Hola, Anne Marlene Filoni. Bienvenida a la Argentina, querida. ¿Cómo estás vos? Estoy en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Mi cuenta de Instagram. Me pueden seguir ahí. Arroba Héctor Locutor OK. Los leo en vivo. Hola, Ignacio querido. Hola. ¿Quién más está por ahí? Para, para, para. Hola, Cotonete1975. Merd para hoy, Héctor. El Flaky 3868. Hola, Coronado. Escucha a Bebana. Dice Lorena Paola. Diana Granate. Hola, Héctor. Manu DJ3. ¿Cómo va, Héctor? Bien, loco. Acá estoy, eh. Preparadísimo. Hola, Héctor. ¿Sos el mejor? No, boludo. Me gusta lo que hago. Disfruto mucho lo que hago. Federico Raku. Anto Ibarra. Pasá música movida, me dice. No tiene ni idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Ya empieza la trasnoche. Añalac, también presente. Ariel Agibe. Agibe. Hola, Betty Luz 60. Hola, Héctor. Desde Varela, presente. Mauro Barrios. Hola, amiguito. Hola. Te tengo que ver, loco. Tengo el pelo bastante controlado, pero me mandé kilos de spray. Ya lo vamos a resolver cuando se levante la cuarentena. Genovesio Gabriel, también presente. Ariel. Hola, Dani. Soy de River. Hola, Héctor. Buenas noches. Mucha suerte. Hola, Gus Fabián 22. Elizabeth 1098. Leo Vélez, presente. Globalización. Saluda, Inés. Héctor. Villa Crespo, presente. Dice Ariel. Hola, Walter Cisneros. Saludos para todos. Guacho. Guaychú, entre ríos, presente. Dice por acá, Héctor. Campana presente. Reportate en vivo. ¿Dónde estás escuchando la radio? Te escucho desde Ingeniero Maswich, Buenos Aires. ¿Algún día me gustaría que cuentes la historia de la Salamanca? Hemos contado varias veces, ¿eh? Hay muchas. Hola, Héctor. Te escuchamos desde La Pop, ahora en Paraguay. Hola, chicos. Hola, Blanquita. Parque Chacabuco, presente. Está Luciana Contreras, Héctor. Estás muy Daniel, taxista. Vamos, loco. Estoy muy fachero, quiero decirles la verdad. Me vi recién al espejo y dije, estoy fachero mal. No sé cómo voy a hacer para controlar esta facha. Ariel Arga está presente también. Saludos desde Morón, dice Ani. Córdoba presente. Hola, chiquis. San Vicente. Estoy leyéndolos en Instagram. Arroba Héctor, locutor OK. Arroba Héctor, locutor OK. Héctor, te escucho desde Concordia. ¿Cómo te escucho en la radio? Fácil, guacho. Descargate la aplicación Bebana Radio. Búscanos en tu teléfono Bebana Radio. Con Belarga las dos veces. Descargate la app, le das play y es gratis. Completamente gratis. ¿Quién habla por teléfono? Hola, muy buenas noches, mi querido locutor. Esto es Rossi. No podía faltar la jefa de la banda que ya sos como una... Pero te lo digo, por favor, quiero que sigas ya las 12 de la noche. Qué ansiedad, ¿no, Miriam? Ay, no sabes, tengo una ansiedad. Hoy mandí un montón de tweets, escribí todo el tiempo y no te digo nada. Lo quería escribir a las 12. A partir de las 12 usamos numeral trasnoche 26, ¿ok? Exactamente, Héctor. Sí. Te saludo más que nada para que tengas toda la suerte del mundo en el día de hoy, en este momento tan especial que estás pasando. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es un placer. Yo hace muchos años que te escucho, casi 8, que no son pocos desde que te conozco. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Que es una vida prácticamente. Y es un placer siempre escucharte, verte, para todos los que van a escucharte hoy, para los nuevos, para los viejos, para todos. Bueno, ¿y te gusta este horario, empezar a las 9, para la trasnoche? A ver, me siento un poco rara porque es el primer día. Claro, claro. En general, después de tantos años, escucharte a las 10, es raro. Te voy a ser sincera. ¿Ya comiste vos? Inclusive, ya comí, estoy tranquila, sentadita para escucharte a vos y no darle bola más a nadie. Excelente, como tiene que ser, Miriam, querida. Bueno, te quiero ver porque a la noche vamos a mostrar fotos, todos los tuiteros y tuiteras van a mandar videos al Canal 26. Los vamos a poner al aire, así que te quiero ver a pleno, con la tele de fondo. Pero, querido, ¿a vos te cabe alguna duda? Con todo, Miriam, ¿eh? Yo soy señora Twitter, señora foto. Excelente. Voy otra vez como es esto. Vamos con todo, entonces, Miriam. Héctor, toda la suerte del mundo para vos, para Carolina. Un placer, como siempre. Un beso a todos los rebaneros, a todos en general. Bueno, gracias, Miriam. Y como siempre, muchas gracias por atenderme. Gracias a vos. Te mando un beso. Y hoy tenemos que decir como siempre. Sí. Mueva, 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 mueva. Mueva, mueva. Te mando un abrazo, Miriam. Beso grande, Héctor. Muchas gracias por atenderme. Gracias a vos. 9 de la noche, 13 minutos. Estamos en vivo, chicos. Estrenamos nuevo horario. Estrenamos nueva artística. Mirá, mirá qué buena que quedó la artística del nuevo horario. Por favor, suban el volumen. Gracias a Germán, el querido editor de Bebana. Escuchá, 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 escuchá. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche. La noche night. Buenas noches, amigos. Desde la cocina de mi casa. La noche night. Hace mucho, mucho, mucho que te escucho. Suscrita desde el día 1. Nos encanta la radio. La noche night. Y la noche night. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Excelente, guacho. Me encantó. Este es solo uno de los avances. Solo uno de los avances. Uno de los avances del nuevo horario de 9 a 12. Si tenés otro, dame otro, dame otro, dame otro, que me encantó otro, 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 otro. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. 9 a 12 de la noche. La noche night. La noche night. Paranormal. La noche. Paranormal. Paranormal. Suscrita bebana. Suscrita bebana. La noche. La noche. La noche. Night. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Señoras y señores, nueva artística que vamos a ir escuchando en todas las tandas, en cada momento, en cada separador. Gracias a Germán, editor de Bebana Radio. Me encantaron, loco, cómo quedaron, ¿eh? Me encantaron de verdad, guacho. Bueno, estamos en vivo. Hoy usamos numeral tras noche. Paranormal está en vivo. Numeral tras noche. Paranormal está en vivo. Es el momento de reportarse. Con audios y con videos al WhatsApp 11 27 84 107 3. Audios, videos. Héctor, acá estamos haciendo el aguante más temprano. Necesito muchos videos que me digan algo del horario. Qué bueno que ahora la trasnoche empieza a las 9 porque necesitamos publicitar. Y no tenemos un mango para ser publicitada, la verdad. Necesitamos viralizar que empezó el programa ahora que empieza a las 9, ¿ok? Así que, por favor, videos que digan, Héctor, te hacemos el aguante a las 9 de la noche. Desde las 9 de la noche de la trasnoche. Podés mandarme, por favor, videos al WhatsApp 11 27 84 107 3. ¿Puede ser, por favor? Te lo pido de corazón. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Videos que digan, Héctor, ahora la trasnoche empieza a las 9, ¿ok? 11 27 84 107 3. ¿Puede ser, por favor? 11 27 84 107 3. Los que están en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Pueden hacer una historia, ¿ok? Una historia de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Me etiquetan en arroba Héctor Locutor OK diciendo esto. Héctor, qué bueno que ahora la trasnoche empieza a las 9. ¿Me hacen el aguante? Héctor, qué bueno que ahora empiezan a las 9. Por favor, historias de Instagram, me etiquetan arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí estamos en vivo. Doy una vueltita por las repetidoras, pero antes por teléfono. ¿Quién habla en vivo? Hola. Hola, Yago Agustín Campos. Hola, Yago, querido. ¿Cómo estás, loco? Bien, loco. Muy contento y muy feliz. Vamos, todavía. Vas a estar haciendo el aguante, me imagino, hoy a las 12 de la noche en Canal 26, ¿no? Más grande, siempre. Yo pensé que atacaba, sí, pero me confundí. ¿Qué creías? ¿Que empezaba ayer? Sí, porque decía algo de la dulce de la noche y yo pensé que pensabas. La gente se pregunta, ¿se a las 12 de la noche del lunes del domingo o no? Es de lunes a viernes, ¿ok? 12 de la noche, de lunes al viernes. Así que los viernes ahora vamos a estar juntos en la tele, chicos, ¿eh? No hay noche night acá, pero a las 12 de la noche de los viernes, tras noche 26, en vivo en el canal, ¿eh? Así que ahí nos vemos. Bueno, te mando un beso, Yago. Bueno, loco, tú me da la suerte para hoy. Mientras que estoy haciendo el programa mío, me da la voz pronto. Bueno, te mando un beso. Así que mucha suerte para vos. Gracias. Manta mierda. Gracias, Yago. Abrazo. Igual. Gracias, loco. Chau, chau. Chau, querido. 9 de la noche, 17 minutos. Estoy en vivo. Voy a dar una vuelta por Twitter, si ustedes me lo permiten. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Ahí estamos hoy en Twitter. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Vamos en vivo y en directo, chicos, ¿eh? Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Hola, Héctor. Hoy llegó el gran día para nuestro locutor. Acompañarlo toda la noche. Vamos, que podemos. Te escucho y te miro, dice. Desde Santa Rosa, La Pampa. Gracias, Marta. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Hola, Henry, querido. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Se suma también a Guspirra. Está Alina Márquez. Hola, querida Belu Rizos. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Héctor, estoy re ansioso por el programa de hoy. Dice Walter Metalero. Yo también, guacho. Desde la cero. Trasnoche 26. Recuerdenlo. Hola, Levi Atán. Hola, Rodrigo Nicolás. Diego Samaniego. Hola, Héctor. Presente de San Martín, Buenos Aires. Fede Belbruno también está por ahí dando vueltas. Hola, Héctor. Te escucho desde Monte Cristo, Córdoba. Soy oyente nuevo. Empecé a escuchar las historias en tu canal de YouTube y me encantó. Ya me bajé la app de Bebana. Vamos, loco. Zona mortal, guacho. Estamos en vivo, Fede, querido. Bienvenido a la familia Bebanera. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Hola, Antonio, querido. Lucía Fabiana. Hola, Héctor. Reportándome como todas las noches desde Benavides City. Robina Mazur también presente. Mucha mierda para Canal 26 hoy. Hola, Rubén Consolazione. Levi Atán está presente. Guillermo Sánchez también. Buenas noches a toda la banda, Héctor. Mucha mierda para el nuevo programa. Hoy estaré viéndote. Vamos, loco. Arriba, chiquis. ¿Quién más está por ahí? Hola también al querido Richard. Ariel Gauna. Buenas noches, locura, desde Moreno. Gracias por acompañar, Héctor, querido. Saludos a la jefa. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Hola, Philip, querido. Está por ahí también. ¿Quién más? ¿Quién más? Majo Itzi. Hoy te vemos en el 26, Héctor. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. El aplauso para todos ustedes. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Hola, hija del sol. ¿Cómo es que se suicidó el creador de Chucky? Google en la noticia. Hoy se suicidó el creador de Chucky. Es muy paranormal la noticia, loco. Búsquenla y compártanla con el hashtag Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Se los pido, eh. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Compartan la noticia que es terrible. Chris Cedron. En esta noche se copa Canal 26 y toda la trasnoche. La mayor mierda del mundo. Gracias, loco, por tus palabras. Estamos en vivo. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Hola, Eliana. También está por ahí. ¿Quién más? Piruniza. Vamos, Piru. Emma Kanzuga. Héctor, ¿será que está muerto? Dice, ¿se fijaron si no había un muñeco cerca? Yo que ustedes me fijaba. Dice, Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Hola, querida Lady Huesos. ¿Cómo andás? Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Te quiero ver en el 26, Lady también, eh. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Héctor, el tocayo. Héctor de Quilmes, escuchándote como siempre desde 2016. Hoy somos todos caretas, loco. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. ¿Quién habla por teléfono? Hola. ¿Qué haces, escritor? ¿Qué haces, guacho? ¿Quién habla? Soy Mateo. Hola, Mateo. ¿Qué onda, loco? Estoy tranquilo acá, escuchándote. Recién terminé, te venía de bañar. Así que nada, estás tranquilo. Preparado, loco. Bueno, hay historia estreno hoy. Hasta las 12, vamos, ¿sabés? Sí, sí, obvio, obvio. Yo me quedo. Bueno, te espero, te espero del otro lado. Te mando un abrazo, che. Dale, pará, tengo que decirte algo. ¿Qué me tenés que decir? Te tengo que retar. ¿Por qué? Porque yo lo tenía que mandarme un WhatsApp a la radio, ¿viste? Y vos me pasaste info del curso de locución y yo te respondí. Ah. Te respondí y te pregunté cómo hago para arrancar el 22, para inscribirme bien. Y te querés inscribir a los cursos de locución. Bueno, pero escuchá, volvé a mandar y ¿no te llegó la data? Sí, sí, sí. Pero voy a pasar esta información. Pero qué, si yo quiero arrancar ya el 22 de mayo cuando arranca, ¿qué? Sí. ¿Cómo hago? Te tenés que inscribir, ahí tenés todo el instructivo. Volveme a escribir y te paso todo por privado, ¿eh? Ah, bueno, no, porque, ah, o sea, ahí hay un link para inscribirse. Claro. Te amo. Ah, claro, bueno. Bueno. Bueno, suerte con el programa hoy, con el nuevo programa en el 26. Dale, loco. Simplemente que la vas a pegar vos. Ponele onda, Mateo, te dicen. Ponele onda, pasa la nafta, Mateo. Te mando un beso. Dale, dale, chau, chico. Chau, loco. Estamos en vivo. Es difícil mantener el ritmo. 9 y 22. Estamos en vivo. Voy a Twitter de nuevo. ¿Quién más está por ahí? Lulu Pepa, 88. Hola, Lulu. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Hola, Globalización. Hola, Lucy Jehan. Desde Flores, con Pablo, escuchando, dando el presente. Cava, República Argentina, dice Aníbal. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Hola, Héctor. Gleu presente como cada noche. Prendida Bebana. Lo mejor para hoy. Gracias, Juli, querida. Te quiero. Numeral Trasnoche Paranormal está en vivo. Vos, ¿dónde estás? A ver qué dicen las repetidoras. Héctor. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy Araceli. Te escucho desde Oran Salta. Hola, Araceli. Un beso re grande. Y mi amiga te debe estar escuchando también. Ella se llama May. Besitos. Beso. Tengo mucho levante con las salteñas, quiero decirles. Porque me acabo de dar cuenta que son varias amigas que escuchan el programa y están... Pues sé que están como enamoradas de mí o me la estoy creyendo mucho. Buenas noches. Hola. Como siempre en el oeste de Gran Buenos Aires, en La Matanza, por 90.1. Vamos, La Matanza. Arriba, chicos. Dale. Mixed Radio, retransmitiendo trasnoche paranormal. ¿Cómo tiene que ser, querido? ¿Quién más en Vibola? Arriba. Hola, Héctor. Desde Activa, Neuquén, Capital, presente. Vamos, Activa. Te saluda Eduardo y Juan Pablo. Juntos estamos acá compartiendo con vos. Y bienvenido a este nuevo horario, Héctor. Gracias, chicos. Qué bueno, que estamos a las nueve. Héctor, de Bragado, en la 99.3 y en Bragado, guión medio Bragado. Gracias, Bragado. Gracias, chiquitos. Hola, Héctor. Saluditos desde Bolívar, provincia de Buenos Aires. Bienvenido a un nuevo horario. Estás a través de FMCity 97.5 junto a la trasnoche paranormal. Bolívar no duerme. Excelente. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Hola, Héctor, amigo. Hola, Cris, querido. ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, David? ¿Todo bien? ¿Estás hecho mierda? ¿Qué te pasó? Sí, no vengo bien de salud, pero bueno. Le pongo onda. Pero obviamente quiero estar presente. Excelente, loco. En tu primer día, como siempre, tío, hacer el aburador que sos y todo el empeño que le pones. Así que no pones de otra manera. Así como estuvimos en tu momento en Radio City, o la primera de CNN, bueno, también queremos estar en esta. Así que me permitió llamarte para darte toda la buena energía, los buenos deseos, y encarar este proyecto con todos, que va a ir bien y los soldados de Bolívar. Vamos. Seguimos. Encima, Cristian, nos pasa algo muy copado, que yo le decía el otro día a May, ¿vos podés creer que el horario es el horario que yo amo a hacer, que amo a laburar, la trasnoche? Es un horario que conozco mucho y que obviamente estamos juntos hace muchos años. Y otra vez vuelvo al horario, vuelvo al horario original de mi primer trabajo en pop, que era de 9 a 12 yo hacía Mató Mil y de 12 a 3 hacía la trasnoche paranormal. Mirá ahora cómo se repite la historia y ahora hago de 9 a 12 la trasnoche y de 12 a 3 trasnoche 26 en la tele. Una locura, Cristian. Bueno, la verdad no me acuerdo bien con quién lo había hablado, pero habíamos coincidido en eso, de los que venimos escuchando los dos hace años, y nos quedamos a las 3 de la mañana, haciendo la trasnoche y demás. Vos fijás que como ahora es mal que mal, como que se construyen los caminos y volvemos a los mismos. Pero está buenísimo porque aparte, no te voy a decir que debemos crecer, porque vos tenés experiencias, tenés años, creciste ya. Todo lo que tenías que crecer ya lo creí, pero está bueno ver cómo se pueden ver nuevas oportunidades, nuevas puertas. Gracias. Y que lo sepan valorar a ellos, que lo sepan valorar a vos, para poder organizarse más. Gracias, Cristian. Gracias, loco. Queda otra palabra más que, bueno, mucha mierda, como si es el ambiente, y nos vamos a estar con vos. Vamos con todo, vamos con todo, Cristian. Lo que hagas, como siempre, amigo. Gracias, loco. Te mando un abrazo. Un abrazo grandetito. Chau, loco. Que estés bien. Chau, chau. Estamos en vivo, Che. Les quiero agradecer a todos tanto afecto, ¿eh? Gracias por toda la onda que me están tirando por redes también. Gracias. Héctor, estrenando nuevo horario. Estamos acá, ¿eh? Prendidos, como siempre, a la radio Sensación 96.1. Vamos, Sensación. Noche Paranormal. Saludos. Sí, señor. 9 de la noche, 26 minutos. Che, dos avisitos. Primero, ¿sabés que Bebana Radio es una radio independiente? Somos una radio totalmente autogestionada. Somos una radio que nació desde el amor, que nació desde la crisis también, de querer volver al aire con Trasnoche Paranormal. En un momento del país muy complicado, creamos Bebana Radio, invertimos mucho con May para armar todo, para comprar los equipos, para salir al aire, para contratar el streaming. Y acá estamos ya, un año y medio de Bebana Radio, un año y medio de Trasnoche Paranormal. Se lo cuento sobre todo a los que no saben. Empezamos en enero del año pasado, de 2019. Todos los programas que hicimos el año pasado están gratis en Spotify. Si vos vas a Spotify y pones Trasnoche Paranormal, tenés todos los programas del 2019 para escuchar cuando quieras, para clavarte maratón de Trasnoche Paranormal, completamente gratis. Si sos fan del programa Spotify y Trasnoche Paranormal, tenés todos los programas del año pasado gratis, liberados para escuchar y descargar. Pero si te suscribís a Bebana Radio, podés escuchar estos programas. Por ejemplo, este que estamos haciendo ahora en vivo a las 9 y 27, lo podés escuchar a las 12 de la noche cuando lo terminemos y lo carguemos, lo podés reiniciar, escuchar de nuevo, descargártelo, podés coleccionar los programas en MP3, podés hacer maratón de Trasnoche Paranormal. Yo siempre digo que somos como Netflix, pero de la radio. Podés escuchar todos los programas juntos, te los copias en un pendrive, te los llevas a la compu, a un teléfono celular. Mirá todas las opciones que tenés por suscribirte a Bebana Radio. Pero además, cuando te suscribís a Bebana Radio, haces un aporte para que nosotros podamos seguir al aire, porque esta radio no tiene publicidad. Se sostiene con vos, con la gente que nos ayuda y con la inversión que hacemos con May. Por eso, ayudanos. Le pusimos un monto de 150 pesos por mes que creemos que es accesible, ¿ok? Si vos nos podés ayudar, 150 mangos por mes, recibís una clave. Es una membresía. En lugar de recibir el diario, vas a recibir la transmisión en vivo todos los días, que es gratis. Solo que te permite la clave descargarte los programas y escucharnos en otro horario, ¿ok? Y por sobre todas las cosas, ayudarnos a seguir al aire. Si te parece que vale la pena este programa, si te gusta este ritual, ayúdanos a poder seguir haciéndolo. 150 mangos por mes, te podés suscribir con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Podés suscribirte en efectivo, en un Rapi Pago o Pago Fácil. Te podés suscribir con tarjeta Wallah. Te podés suscribir con Mercado Pago. Podés suscribirte con efectivo, Rapi Pago o Pago Fácil. Si vivís en otro país, te podés suscribir con PayPal, con Western Union, con More Heroes. Tenés un montón de opciones para suscribirte ahora. ¿Querés suscribirte a Bebana Radio? Entrá a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Ahí tenés todas las opciones de suscripción. Si no, si me estás mirando ahora en Instagram, arrobahectorlocutorok, mándame un inbox. Un inbox por Instagram en arrobahectorlocutorok. Héctor, pasame el link para suscribirme, te lo paso por privado. En mi cuenta de Instagram, arrobahectorlocutorok. Si me seguís en Twitter en arrobahectorlocutor, mándame también un DM por Twitter en arrobahectorlocutor. Héctor, quiero suscribirme, pasame el link, te lo paso por ahí. Y si no, envíame un WhatsApp. Héctor, quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Héctor, quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3. En ese WhatsApp yo te respondo, Héctor, quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Hoy vamos, obviamente, nuevo horario de 9 a 12 y a las 12 en Canal 26. Debuto con la trasnoche 26 y Carolina Haldeman, yo de acá me voy para el canal. Estamos muy cerca, por suerte. ¿Te suscribís? ¿Me ayudás a seguir con la radio? Hoy te vamos a plantear una misión bebanera. 5 meses a 500 mangos, con súper descuento, ¿ok? Te voy a pasar un link de 5 meses de suscripción a 500 pesos, que tiene un gran descuento. Y además, para que no tengas que ir todos los meses al Repipago Pago Fácil, te voy a dejar un tuit fijado en mi cuenta de Twitter, obvio, en arrobahectorlocutor, ¿ok? No, perdón, en arrobahectorlocutor, este, esta es la misión bebanera de hoy. 5 meses a 500 P. Te dejo el link en mi cuenta de Twitter, arrobahectorlocutor, arrobahectorlocutor, y nos ayudás un montón a poder seguir al aire. Lo voy a dejar fijado en mi cuenta de Twitter, arrobahectorlocutor. Ya, lo acabo de dejar fijado, fijar en mi perfil, perfecto. Vas a mi cuenta de Twitter, arrobahectorlocutor, arrobahectorlocutor, tuit fijado, ahí tenés el link de los 500 mangos. 5 meses con súper descuento, bebaneros, membresía bebanera. Vas a mi cuenta de Twitter, arrobahectorlocutor, tuit fijado. En arrobahectorlocutor, el tuit fijado tiene el link de los 5 meses con súper descuento. Si no me envías un WhatsApp, Héctor, pasame el link de los 5 meses al 112784-1073. Con mucho gusto te lo paso y nos ayudás. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Hola, Héctor. Estoy acá en el campo. ¿Qué habías? Esta historia se acaba en más fuerte, re cagado, Héctor. Ay, con 150 pesitos, papá, ¿qué más querés? No seas lagarto, vieja. Te reconozco por el 150 pesitos, Ariel, querido. ¿Cómo estás, loco? ¿Cómo andás, chabón? ¿Cómo andás? Va a ser el número uno de la radio bebana y dueña de la noche y va a empezarse dueña de la noche en dónde? En Canal 26, papá. Vamos, todavía. ¿Tenés posibilidad de ver tele ahí donde estás vos? Mirá, acá lo voy a ver. No importa. Me buscaré por internet algo. Yo después de las 12 sigo mirando. Algo voy a buscar. ¿Qué haces en Quito? Excelente. Yo te sigo, yo te sigo. Voy a tuitear. Aunque no te pueda ver capaz, te voy a tuitear igual, amigo. Bueno, después igual yo lo voy a subir el programa a mi canal de YouTube, Héctor Locutor, el programa del 26. Después lo subo para que los que no lo pueden ver de noche lo puedan ver después en mi canal de YouTube, ¿eh? Bueno, Héctor. Estás muriendo, boludo. Te he hecho mierda, te he hecho mierda. Vos sabés que te iba a decir algo, Héctor. Esto lo tenés merecido, loco. Así que muchos éxitos por lo que hacés, porque amás al que hace su programa. En el momento que a veces ayudas a ciertas, mucha gente que están pasando una situación heavy. Y todo tenés merecido. Así que está bueno creérsela un poco. Así que estás todo merecido. Y creérsela, amigo. Vamos con todo. Gracias, Ariel, querido. Aguante, me van a radio, loco. 150 pesos. Por favor. No aguante el queso para rallar 100 gramos, amigo. Gracias, Ariel. Nos vemos, loco. Un abrazo. Chau, chau. Chau, vieja. Estamos con todo, loco. Arranca el programa. Estamos en vivo, 9 de la noche, 33 minutos. Nuevo horario de la trasnoche, de 9 a 12. Pará que estoy muy cebado con la nueva artística. Escuchemos uno más, uno más, uno más. Por favor, la nueva artística de 9 a 12, la trasnoche. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche. La noche night. Héctor, querido. May. Hola, Pia, de Morón. La noche night. Gracias por la gran compañía. Siempre. Ah, hola, eh. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Sí, señor. Por Bebana Radio de 9 a 12. Numeral trasnoche paranormal está en vivo. Numeral trasnoche paranormal está en vivo. Hola, Sandrita, querida. Voy a Twitter una vez más y arrancamos el programa. Numeral trasnoche paranormal está en vivo. Hola, Alendo Club. Me parece mío y estamos todos más drogados que nunca. Numeral trasnoche paranormal está en vivo. Hola, Gatoman, querido. Acá mirando a los Simpsons, escuchando a Héctor. Hola, Henry 2.0. Lorena Paola también, Leviatán. Se suman en vivo también Emma Canzuga. Silvina Núñez. Aquí estamos siempre con vos hasta el infinito y más allá. Héctor, numeral trasnoche paranormal está en vivo. Héctor, saludos desde Colombia. Dice por ahí, Joana. Mandá video, Joana. Mandá video, por favor. Historia en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Rx Queen. ¿Cómo andan, loco? Numeral trasnoche paranormal está en vivo. Se quitó la vida el padre de uno de los personajes más icónicos y el culpable de mis noches de terror. Dice, lo único que espero es que su creador no haya hecho un pacto demoníaco para que su alma se quede con Chucky. Qué fuerte. John Lafía. Hoy se suicidó el creador de Chucky, loco. ¿Más paranormal que eso? Por Dios. Red Smith también presente. Está Rodrigo. Hola a todos. Hola, Belu. Hola, May López. Buen provecho, querida. Numeral trasnoche paranormal está en vivo. Quiero ver si están cenando más temprano, por culpa mía. Pueden enviarme, por favor, fotos o videos de la cena 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Héctor, ¿qué facha? ¿Por qué? Porque hoy empiezo en la tele. Termino acá a las 12 y arrancamos a las 12 en Canal 26, chicos. Trasnoche 26. Pegamos trasnoche paranormal, trasnoche 26. Guachito. Está por ahí también. ¿Quién más? Gato Man. Hola, Eliana. Bienvenida. Numeral trasnoche paranormal está en vivo. Numeral trasnoche paranormal está en vivo. ¿Algo más para contarles? Vamos a sumar muy pronto un programa de contactos a Bebana Radio. Y yo les quiero recomendar, porque pareciera que todo el mundo se conecta por Tinder, por Instagram, pero hay una manera de conquistar. Atención los solos y solas. Hay una manera de... Los solos y solas que estén buscando pareja formal o que estén buscando una noche de sexo o una noche de pasión. Vale todo. Siempre que se diga la verdad. Atención, porque en épocas de redes sociales hay mucha gente que quizá tiene un chamullo parecido al mío, que en realidad no te querés mostrar de arranque, sino que querés apelar a hablar. Hablar por teléfono, juego de seducción, como decía Cerati, tener muchas charlas telefónicas quizá con varias personas y después elegir a una para empezar a conocerse, ¿no? Cuando termina la cuarentena. Pero mientras tanto, para mí la voz hablada tiene un valor agregado que no tiene. Ni Twitter, ni Instagram, ni Tinder, ni ninguna red social. Hablar por teléfono es todo. Y hay mucha gente que tiene teléfono fijo todavía en la casa. Y si no celular, yo te voy a recomendar un chat telefónico de absoluta confianza porque lo conozco al dueño al que maneja todo. Un chat telefónico que se llama Vía Libre. Vale todo, mientras lo digas, ¿no? Vos llamas por teléfono, abrís una casilla, te la vas a anotar para acordártela. No tiene costo adicional, esto no es como los 0,600 que te cobran después en la factura, no. Esto no tiene cargo extra, ¿ok? No tiene cargo extra, es llamada local. Pero en este horario, tarifa reducida, podés hablar un montón y dos pesos, tres pesos, no existe. Y podés hablar con un montón de gente. Y vos abrís una casilla y por esa casilla te van dejando mensajes la gente interesada. Podés ir pasando presentaciones, como Tinder pero por teléfono, escuchando las voces de hombres, de mujeres. Podés mandarle mensajes a la persona que te gusta. Podés hacer match por teléfono. Empiezan a mandarse mensajes. Pueden pedirse comunicación en vivo y empiezan a hablar a través de Vía Libre sin revelar tu nombre verdadero y sin revelar tu teléfono. Lo digo por si hay algún tramposo, ¿no? Y podés charlar y vas charlando en vivo y dejas una buena presentación. Y cuando te conectás de nuevo a la línea, recibís los mensajes que te dejaron. Agéndate este número. 5500 5588 555588 Vía Libre Desde el interior 011 5500 5588 Escucha bien. 555588 Podés probarlo, ¿eh? Ahora, cuando termine el programa, yo creo que va a ser adictivo. Escuchá. La idea es que puedas conectarte con las personas que quieras, sin exponerte. Para eso, está Vía Libre. Es muy fácil. Llamás al 555588 y empezás a conocer gente. Hablás con las personas que quieras y te encontrás con quien vos elijas. 5500 5588 No es 0600. No tiene cargo extra. Es una llamada local. Yo creo que el chat telefónico de Vía Libre, otra que Tinder. Olvidate. No es 0600, nada de eso. Es un teléfono normal. Pero es un chat telefónico que hablás en vivo. Ahora, por ejemplo, me pasaban recién, hay más de 300 personas en línea charlando entre sí. 5500 5588 Probalo y después me decís. 5500 5588 Probalo y después me decís. Así como en Twitter hubo muchos noviajos y parejas quien te dice que por Vía Libre 5500 5588 Tengo uno más, uno más hot y empezamos el programa. A ver. Tienes ganas de otro tipo de búsquedas más liberales ¿O buscas cumplir una fantasía? ¿Buscas alguien que viva el presente? Puedes entrar ya mismo a la línea de Vía Libre 5500 5588 Solo contactos informales Uy, 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 uy Y dejas en tu rostro en mi pecho Me gusta, me gusta 5500 5588 Hombres, mujeres, parejas Parejas también Ah, bueno Línea abierta 24 horas 5500 5588 Como la línea de primera cita Pero solo para personas que buscan algo ocasional 5500 5588 No es un 0600 No tiene cargo adicional En este horario de tarifa reducida Con un peso hablas una hora ¡Chan! 5500 Te digo 5588 Si no tuviera pareja yo entro Bueno, 5500 5588 Los que quieran probar la línea de Vía Libre Chat telefónico Ahora o las 24 horas Está abierta 24 horas 5500 5588 Dicho todo esto Último saludito a las repetidoras Hola Héctor, buenas noches Complejo Dance FM De la ciudad de Mercedes Provincia de Buenos Aires Está transmitiendo trasnoche paranormal Y en esta noche Vos sabés que Mercedes no duerme Claro que no Lo sé Numeral trasnoche paranormal Está en vivo Numeral trasnoche paranormal Está en vivo Ahí estamos en vivo chicos En Twitter Numeral trasnoche paranormal Está en vivo todo listo Todo preparado Arranca o no arranca Pero claro, claro, claro Siempre arranca Yo sé que no les gustó mucho el nuevo himno de Alexis Pero se van a acostumbrar Sí, yo creo que te vas a acostumbrar Escucha, escucha, escucha Dice La noche en aire Con Héctor Rossi ¿Qué soy yo? De 21 a 0 Que me van a radio Cambió el ritmo, ¿viste? Mucha gente Te está esperando Vamos, guacho El mejor número uno de todas Esta parte no la entiendo Quiero decirte, Héctor Sí, sí Te quiero mucho Gracias, ya ustedes Quiero decirte, Héctor Sos el número uno Vamos, guacho Quiero decirte, Héctor Lo más grande que hay Lo más grande que hay Quiero decirte, Héctor Sí Aterre perro Señoras y señores Bienvenidos a la nueva Trasnoche paranormal Son las nueve Sí Desde ahora y hasta la medianoche La noche night Héctor Rossi Héctor, te estoy escuchando Desde España, Madrid May Martorelli El mejor equipo de profesionales Paranormales Y la banda tuitera Más grosa de Argentina Arranca tu ritual radiofónico De todas las noches Esto es La noche night Un saludo para Es una época en la que Escasean las ideas en televisión Cuando los realities Se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno Que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo Sus receptores televisivos Televisores que vuelan Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Trasnoche Paranormal 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 Hola Víctor Buenas noches Muy linda la radio Saludos para Mursi de Benavides Hola Héctor, acá desde Necochea En un restaurante con los auriculares puestos Me tocó cenar solo y escuchándolos Entre todo el quilombo de gente Yo prendido a Bebana Héctor, media pila guacho Pegala hasta las 2, no la cortes ahora Nos queda gusto a poco cuando vos terminás el programa y te vas Nos quedan ganas de escucharte más Así que mandale hasta las 2 de la mañana Dale directo, vamos guacho ¡Aguantá! Hola Bebana, buenas noches Estamos acá a Full Martín Rivero, saludos Hola, buenas Héctor ¿Cómo hago para suscribirme sin tarjeta? Estoy viajando ya a Coronel Soria A volver a mi trabajo de la cosecha Y ojalá, Ander Supongo que se debe mandar la aplicación allá Así que era hora que volvieran Yo la escuchaba cuando estaba en la pop Y bueno, ¿cómo lo hago para hacerlo sin tarjeta? Sí querido, sin tarjeta te querés suscribir Mira, es muy fácil Si vas al Twinger de Héctor Que es Héctor Locutor Arropa 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 Bueno, vas a Héctor Locutor Ahí el pibe deja un Twinger fijado Métete ahí que tenés un Que tenés una explicación Para suscribirte sin tarjeta, querido Si no, mandas un WhatsApp Mandas un WhatsApp A este número Escucha, escucha 11 27 84 107 3 Mandas un WhatsApp Que diga Quiero suscribirme sin tarjeta Yo tampoco tengo tarjeta, querido Pero porque me persigue la FIP Mandas un WhatsApp Que diga Quiero suscribirme sin tarjeta A este WhatsApp 11 27 84 107 3 Y te contestan por ahí los pibes Chao, te mando un beso Me voy a tomar un té Un té con birra ¡Aguantá! Paranormal Dale Héctor, que me estoy cagando todo Uno, dos Ya vienen por ti Tres y cuatro Cierra la puerta Cinco y seis Agarra el crucifijo Siete y ocho No duermas a mí Nueve y diez Nunca dormirás Aviso importante Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal Son narraciones en primera persona Y se ajustan a su realidad subjetiva No podemos dar fe de su veracidad Ni juzgamos su procedencia Es elección excluyente de quien escucha creer o no Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista Trasnoche Paranormal Recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental Se recomienda discreción Sean ustedes muy bienvenidos a las nueve de la noche 57 minutos Una vez más A nuestro verdadero ritual radiofónico Ahora hasta las doce Bienvenidos A la auténtica Trasnoche Paranormal Hoy en vivo y en Twitter Usamos numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Te invito a reportarte Barrio, provincia, localidad En Twitter Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Copy-Paste Si te parece muy largo el hashtag Copy-Paste Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Como Sassi Como Sassi Héctor Mucha meroi Claro porque a las doce nos vamos al veintiséis Al canal Cam también presente Leidy Juanma desde Bahía Blanca Levyatán Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Está Alejandro Corrado Y todos y todas En vivo en Twitter Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Buen provecho Sé que ahora muchos están cenando conmigo Buen provecho para todos Si quieren subir una foto Del plato de esta noche Casi a las diez en punto Subís la foto a Twitter Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Hoy hay Historia Central Estreno Y la Historia Central Estreno de hoy Se titula El Niño de la Tumba 8 El Niño de la Tumba 8 Historia Real Historia Central Estreno En un minuto Voy a compartir con vos Un adelanto De nuestra historia El Niño de la Tumba 8 Pero además Viajaremos a Ecuador Y allí María José Roballo En vivo Nos trae Una historia de duendes Súper aterradora Pero hay más Si vos querés salir al aire en vivo Ya podés escribir la palabra Vivo Al 11 2784 107 3 Vivo Al 11 2784 107 3 Te llamo en vivo Y contás tu historia paranormal La palabra vivo Al 11 2784 107 3 Pero hay más Podés grabar un audio de Whatsapp Contando tu historia 11 2784 107 3 Tu historia en vivo 11 2784 107 3 O me llamas por teléfono O por Whatsapp 11 2784 107 3 Hoy se suicidó Hoy se suicidó El creador de Chucky Parece Parece broma ¿No? Es real El creador de Chucky John Laffia Se suicidó a los 63 años El director murió en su casa de Los Ángeles Fue el creador de la saga Chucky Fue encontrado sin vida En su casa en Los Ángeles A causa Obviamente de un suicidio Del que todavía no se conocen detalles Sin embargo De acuerdo a The Hollywood Reporter Justamente en el reporte de su fallecimiento Había información De alguna carta Es muy fuerte Porque la historia de Chucky Tiene que ver con un pacto Con una maldición Es el creador del muñeco Dicen los que lo conocían John fue un artista Increíblemente generoso Siempre estaba en el set Muy curioso Le encantaba lo creativo Fue el escritor De la primera película Chucky Dirigió la segunda película Y en 2019 Estrenó el relanzamiento De la saga A lo largo de su carrera Siempre estuvo cercano Al género terrorífico Como escritor O director Hoy las preguntas Dan vueltas por el mundo La maldición de Chucky Su creación Tuvo algo que ver Con su suicidio Me animo a preguntarlo Porque evidentemente Cuando uno se Se mete de lleno Cuando uno piensa Todo el tiempo En terror Cuando uno Dedica su vida A escribir Sobre pactos demoníacos A mí me da miedo A mí me da miedo Y no me parece una casualidad Esta muerte traumática Con la historia de John Lafía Si quieren compartir Por WhatsApp 11 27 84 107 3 Pero si vos Estás en Spotify En Bebana O en YouTube Si estás en YouTube Primero ponele pausa al video Dejame un comentario Acá abajo Del video Tocá la campanita Suscribite a mi canal De YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor Y por favor Envíame un video Al 11 27 84 107 3 Diciéndome Héctor Yo soy del futuro Estoy escuchando El programa del lunes 4 de mayo Hoy que es 10 de abril Del 2021 Estoy escuchando El programa del 4 de mayo Hoy que es 20 de octubre Si sos del futuro Reportate también Con un video Porque el WhatsApp Está abierto siempre 11 27 84 107 3 Bienvenida May Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenida a la Argentina May Muchas gracias Bienvenida a la Argentina Y bienvenida al barrio De San Cristóbal ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por acá cerca De donde estamos nosotros? Por acá cerca De donde estamos nosotros Y justamente En un día como el de hoy Que ha llovido tanto Hay una leyenda Por el barrio ¿En el barrio De San Cristóbal? Sí Hay una leyenda Porque se comenta En este barrio Que para los que no son De Buenos Aires Les contamos Que queda en Capital Federal Es un barrio Uno de los barrios porteños San Cristóbal Pegadito a Boedo Y Almagro Es un A ver Solo los que conocen Esta historia Se atreven a mirar Para arriba Las noches lluvia Las noches lluviosas Y que corriendo El riesgo De encontrarse Con el fantasma Del ahorcado Merodeando El mirador De una casa Tenemos fotos Tenemos una historia Porque esta historia Se remonta A principios Del año 1900 Nos vamos a ir Al año 1926 Para contar esta historia Que se titula El mirador Del ahorcado Probablemente Muchos vecinos De San Cristóbal Conozcan la historia Otros se van a enterar En un rato Nada más Aquí en la trasnoche Paranormal En un rato Voy a subir También Las fotos Del lugar físico Del edificio A Arroba May Con Y Martorelli Doble L Arroba May Martorelli Vayan siguiéndome Ahí en Twitter Que en un ratito Nada más Ya subo Las fotos Para que ustedes Puedan observar Y ponerle contexto A la historia De la que vamos a hablar Y que tiene que ver Con un mirador Y un ahorcado Señoras y señores Una vez más Abrimos la puerta Al conocimiento Abrimos La clase virtual De él Que es el presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Él que es Doctor en Psicología Social Magíster en Psicoanálisis Mago Blanco Es escritor Es conferencista Es profe Hoy usamos Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Es largo el hashtag Pero vale la pena Copian y pegan Para no escribirlo A cada rato Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo En esta noche de lunes 4 de mayo Del 2020 Llegamos a mayo Llegamos a mayo Y llega él Que no solamente Trae su conocimiento Sino que Tiene muchísimas ganas De responder A tu consulta paranormal A tu consulta sobrenatural A tu consulta sobrenatural Consultas que dejas En twitter Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo O en whatsapp En un audio 11 2784 107 3 Quien va a responder Es el maestro Antonio Laceras Buen lunes Y buen mayo Antonio Buen lunes Buen mayo Buen comienzo De semana Aprovechemos Aprovechemos Estos días Tan especiales Para encontrarnos Con nosotros mismos Encontrar Nuestras esencias Encontrar Nuevos rumbos Para cuando Todo fluya Adecuadamente Son tiempos Para no desperdiciar Héctor querido Si Es cierto Y de verdad No se si a mucha gente Le ha pasado Y lo voy a plantear Esto de sentir Quizá A medida que uno Mirá que paradoja O que linda que es la vida La verdad No se como etiquetarlo Pero cuando uno está Interesado en un tema Enfocado en determinado tema Cuando uno está Sintiéndose útil Produciendo Produciendo Desde el lugar De generar algo O produciendo También Desde el lugar De incorporar Conocimiento Este es un buen Momento Para estudiar Tenemos acceso En general A libros A internet Digo Incluso los libros Que tenés en tu casa Que quizá leíste En otro momento Para releerlos Ahora siendo otra persona O para buscar Eso que dejaste Por la mitad Digo Mirá como ese tiempo Productivo Pasa más lento En general A la gente A la que se le pasa Rápido la semana Es aquellos A los que no han No han Hecho nada Estos días Por ejemplo Escuchaba hablando Con amigos Ya fuera del aire Amigos Que no se dedican A esto Que sentían Se me pasan Volando los días Porque todos los días Son iguales Y me levanto Me levanto tarde Me acuesto muy tarde Me levanto muy tarde Hago dos pavadas Cocino Limpio Veo una serie Y ya se hace de noche otra vez Y me voy a dormir Y tengo insomnio Están como en un Yo le decía A este amigo mío Que no voy a nombrar Pero una cuestión personal Entraste en un círculo vicioso Le digo Cuanto más productivo seas Más horas le vas a ganar al día Menos vas a dormir Y más lento se te va a pasar la semana Estoy en lo cierto Antonio Estás absolutamente en lo cierto Pero lo que pasa Que la situación Que acabas de describir Es una situación Que le pasa a mucha gente Tiene que ver precisamente Con esto que hablábamos La semana pasada El jueves pasado Que es el hecho De no poder reencontrarse Con la condición humana Porque fíjate la descripción Bueno, yo me levanto Cocino Limpio un poco Hago esto Lo otro Y después no sé qué hacer Bueno, eso Eso nos lo puede decir Un animal Un animal nos puede decir Y bueno Yo sigo mis instintos Ahora Eso no tiene que ver Con la condición humana Por eso yo insisto Tanto en esto La condición humana Es creatividad Los únicos La única especie Que tiene la capacidad De crear De creatividad Que conocemos En el planeta Tierra Casualmente Y lo digo con ironía Somos nosotros Ahora Vos fíjate Por eso es tan importante Darse cuenta Cómo el sistema En el que estábamos viviendo Hasta antes De la cuarentena De la pandemia Era un sistema Que a mucha gente La estaba llevando De la nariz Porque la persona Que te dice Bueno, es que no sé Qué hacer Esa persona Significa que Hasta antes De la pandemia Tenía cosas Para hacer Pero no No las estaba haciendo Él Alguien lo estaba Llevando de la nariz Sin que se dé cuenta Conviene hacer esto Hacer aquello Lo hay que Bueno Ahora me encuentro Conmigo mismo ¿Qué hago? Saco mi condición humana Creativa Ingeniosa O me quedo ahí Esperando que cuando termine Y ahora me quedo acá Porque lo que me están ordenando Es que me tengo que quedar acá Encerrado No sé qué hacer Cuando me digan Salgo Salgo Bueno, ahora vuelvo al cine Vuelvo al cine No Claro La condición humana Creatividad Si 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 la gente En la época De la caverna Hubiera sido Como el ejemplo Que vos estabas dando Hoy no estamos haciendo El programa de radio No estamos hablando por teléfono Seguimos en la caverna Arrascándole la bola Claro Y claro Porque no ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Esa es la condición humana Esta metáfora Que yo siempre le digo A los A los que escuchan tu programa Levantamos la vista Vemos un horizonte Vamos para allá Nos atrevemos A ver Bueno Me sale bien Me sale mal El ensayo y el error Es algo importantísimo La única ambición Yo digo siempre a mis alumnos La única ambición Que un ser humano No tiene que tener Es la de infalible No hay que tener miedo En equivocarse Si abro un nuevo camino Me voy a equivocar Más de una vez Lo que tengo que cuidar Es de no golpearme Dos veces con la misma piedra Claro Los errores son Para prestar atención Y corregirlos Listo Pero eso es la condición humana Y en este estado especial Repentino Que estamos viviendo Que nadie los preparó Para ello Ahí vos ves A quién le sale El humano de adentro Voy a crear Voy a imaginar Voy a hacer esto Lo otro Y el que Como no está recibiendo Instrucciones No sabe qué hacer Claro Bueno para todos Los que ya se han sentido Identificados Digo Estamos a tiempo De pegar el volantazo Hoy es lunes 4 de mayo Numeral tras noche Paranormal Está en vivo Y en minutos Hay más consultas Para Antonio Laceras Y respuestas de parte de él Vos podés mandar la tuya Enviar la tuya Por audio 11 27 84 107 3 Por whatsapp 11 27 84 107 3 O como te vengo diciendo En el hashtag Numeral Tras noche Paranormal Está en vivo En unos minutos Vuelvo con vos Antonio Pero te invito A dar tus redes sociales Tu página web Para que ya te empiecen A seguir Con todo gusto A ver Twitter Es Arroba Las Eras Antonio Arroba Las Eras Antonio En Instagram Me encuentran Como Alas Eras 1 Alas Eras Con el número 1 Al final Mi página En Facebook Antonio Las Eras Y mi página Web Antonio Las Eras Punto Com Muy bien Ahí estamos conectados En minutos Volvemos Antonio Acá me quedo Escuchando el programa Un abrazo Estamos en vivo Numeral tras noche Paranormal Está en vivo Consultas 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Con historias así No te dormís seguro Tras noche paranormal Mandanos un audio por whatsapp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola Héctor Hola May Hola Bebana Radio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá reportándome Micaela Estoy en la Ferrere Y te quiero contar una cosa Te quiero preguntar una cosa Que le preguntes a la gente Porfi, porfi Si yo estoy loca O me pasó algo a mí Paranormal anoche Anoche 2 de la mañana En la zona de la Ferrere En la zona oeste ¿No escucharon un zumbido? Un zumbido que era Así como muy de miedo Muy Muy cerca Era como primero Como si fuese Sé que te estaban No sé Pasando un mosquito al lado Y después Se sentía como muy Muy cerca Era como Alguien tiene Sé que mucha gente Ha registrado ese momento Yo No lo hice Pero lo escuché Y lo escuchó mi hermana Quiero saber si ¿Qué puede ser? ¿Quién pudo haber No sé Registrado ese momento? Les mando un beso gigante A todos La radio espectacular Como siempre Estoy feliz de encontrarte otra vez Y aguante La noche paranormal Aguante Gracias Diez y cuarto de la noche Estamos en vivo Usamos un numeral Tras noche paranormal En vivo Tik Tok Es la red social Del momento La que usan Sobre todo los pibes Y en Tik Tok Hay un montón De eventos paranormales Que están quedando registrados Sobre todo Cuando ponen una cámara Y se graban bailando O haciendo algo Eventos paranormales En Tik Tok Hay un compilado Que acabo de subir A mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok En mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Eventos paranormales En Tik Tok Metete en mi cuenta Arroba Héctor Locutor Ok De Instagram En Instagram TV Vas a ver el compilado Te invito a verlo Alguno puede ser fake De todos modos Te invito a verlo A dejar tu comentario A ver Que te parece a vos Que te parecen Estos eventos paranormales ¿Te pasó algo singular ¿Te pasó algo similar o parecido? ¿Querés etiquetar algún amigo o amiga? Para que también vea el video Ya está en mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ahí lo tenés Ahí lo tenés Para ver ahora en vivo Hoy hay Historia central Estreno Esta es La historia real de El niño de la tumba 8 En primera persona Ser jardinero en un cementerio privado Da mucho tiempo para pensar en la muerte Y en lo que habrá más allá Dije habrá y no habría Porque sé de primera mano Que el más allá existe Que hay vida después de la muerte Que el cuerpo se corrompe Hasta ser uno con la tierra Esto que voy a contar Lo sé Porque lo viví de cerca Trabajé en este cementerio Que no voy a mencionar Desde 1981 Hasta 1989 Solía hacer antes de entrar ahí Jardinería de domicilios Pero un amigo trabajaba De vigilante nocturno En aquella necrópolis Y me ayudó a entrar Cuando falleció el jardinero anterior Un tipo que ya tenía 87 años Pero no quería jubilarse Este trabajo Me era mucho mejor Porque dejaba de depender Del clima y de la predisposición De mis clientes Para tener un sueldo fijo Que me venía bárbaro Cuando empecé Solía tener mucho miedo Siempre le tuve miedo a la muerte Con el tiempo me fui acostumbrando Y pasé a respetarla Los años pasaron Y el trabajo ya era rutina El cementerio estaba dispuesto De esta manera Uno entraba por una esquina Y frente a él Cubriendo una diagonal Hacia la esquina opuesta Había un boulevard Arbolado Con unas pocas parcelas Bastante separadas entre sí Con bastante sombra Otorgada por aquellos robles y pinos Si uno miraba hacia la izquierda Un largo bloque de 100 metros de bóvedas Cubría toda esa recta Y doblaba en L Hasta antes de llegar al boulevard Lo mismo ocurría Si uno miraba hacia la derecha Pero en vez de bóvedas Había nichos En los triángulos Que se formaban Entre aquellas bóvedas O nichos Y el boulevard Había más parcelas Con sus lápidas La diferencia Con las del boulevard Es que estaban un poco más juntas Y no tenían albolado Que otorgar a sombra Por decirlo de alguna manera Los triángulos Eran para los muertos Más populares El boulevard Para los VIP Y después Estaban los nichos Y las bóvedas Para otro tipo De personas En 1987 Lo recuerdo bien Porque pasó en abril Poco antes del robo De las manos de Perón Yo estaba cerca Del sector de bóvedas Pasando la bordeadora En la vereda Que había entre estas moles Y el césped Era casi el mediodía Había un sol bárbaro No había nadie Y yo estaba por parar A almorzar En eso Solo un adelanto Pará Diez y veinte Falta un montón todavía Querido Solo un adelanto De nuestra historia Central estreno Vamos hasta las doce Solo un adelanto De nuestra super historia Central estreno Eso tan solo Eso tan solo Fue un adelanto Gente Imaginémonos La historia completa Que cagazo Que cagazo Héctor Imaginemos La historia completa Que te pareció hasta aquí Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Te leo en twitter Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Suscribite a Bevanaradio www.bevanaradio.com Barra Me quiero suscribir De lunes a viernes De nueve a doce De la noche De nueve a doce De la noche La noche Night Saludos Muy buena programa La noche La noche Bevanas La noche Escuchame Guisermo Yo estoy preocupada Porque ahora el gobierno Aconseja La noche Night El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las tres de la mañana El bus paranormal Por Bevanaradio Bevanaradio Con historias así No te dormís seguro Trasnoche Paranormal Mandamos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres ¿Cómo andas Héctor? May Bueno Quiero contarles Una historia Que me pasó Prácticamente hace Veinticinco años Yo estaba Cursando Un Secundario Último año Y tuve que hacer Un trabajo práctico A la A la casa De un compañero Que nunca habíamos ido A la casa Porque era un compañero Que había ingresado Ese año Pero la primera vez Fuimos dos personas Y Resulta que Bueno Entramos a las casas Entramos a un living Que tenía Sobre la puerta de entrada Y En una mesa ratona Pusimos Las Las carpetas Empezamos a A leer un poco Lo que teníamos que hacer Y Había una puerta Que daba un pasillo Que ese pasillo Lleva a los Los dormitorios Y A la cocina En un momento El dueño de casa Nos dice Eh Si queremos tomar Un mate Té Bueno Pedimos mate Se fue a preparar Y En En el pasillo Vimos pasar Una señora De edad La vimos pasar Caminando Los dos saludamos Los dos chicos Que quedamos ahí Saludamos Y La señora Como que no Nos escuchó Entonces Una señora grande De edad Nos causó gracia Que no No nos haya escuchado Y Y Cuando El chico vuelve Nos ponemos a charlar Y le preguntamos Si era la abuela Y Se empezó a reír Y dice Y como era Y Le dimos Las características Tu abuela Es más Está en una foto Vimos una foto Que había en el living Le mostramos una foto Y Y me dice No ¿Están seguro? Nos pregunta Con una risa Nerviosa Y me dice En ese momento Bueno Me quedo tranquilo Porque no soy El único Que la vio Resulta Que La abuela Había muerto Ya Varios meses Y Él seguía Viendo la presencia En la casa Imagínate El El miedo No hubo forma de estudiar No hubo forma de estudiar No habíamos la hora de irnos Él nos pidió Que nos quedamos tranquilos Que nos asustaba Que Que la habían visto pasar Pero nada más Y como que La habían visto pasar Y entrar a su pieza La habían visto varias veces Pero siempre Gente de la familia Nunca Nunca la había visto Otra persona Así que fuimos los primeros Nos la pasamos Muy lindo Bueno Héctor Espero que Que escuche mi historia Te escucho siempre De De San Luis Diego Mándanos un audio Por Whatsapp Al Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Estamos en vivo Hasta las Doce de la noche Usamos en Twitter Numeral Tras noche Paranormal Está en vivo Numeral Tras noche Paranormal Está en vivo Ciento cuarenta Caracteres Para reportarte Desde donde nos escuchas En que ciudad En que provincia Con quien estás Si querés Subís una foto Numeral Tras noche Paranormal Está en vivo Numeral Tras noche Paranormal Está en vivo Ahí en Twitter Para los que quieran ir ya Preparándose A partir de la medianoche Algunos se van a quedar En Bebana Escuchando el bonus Claro Porque en Bebana Y en muchas de las repetidoras A quienes les quiero agradecer Porque a partir de hoy También Como cambiamos el horario Muchas de las repetidoras Toman también la transmisión Del bonus Y se quedan hasta las tres De la mañana Con la trasnoche Excelente Bueno Algunos se van a quedar Algunos y algunas Con la trasnoche Aquí por Bebana O por alguna de las radios Que nos está retransmitiendo Hasta las tres Y otros pueden hacer Las dos cosas La radio Y prender la tele En canal 26 Esa A partir de las 12 de la noche En un ratito nada más Con trasnoche 26 Nuestro debut Que sea lo que Dios quiera Me voy a ir cagando De acá Felicitaciones Gracias Super merecido Va a ser un éxito Total Total Y vamos a estar todos Ahí haciendo el aguante Me estaban preguntando Cómo voy a hacer Para llegar de acá Al canal Bueno, dos cosas voy a decir En un cuete va a ser No, la Sí, son dos respuestas en una La primera Gracias a Dios El estudio Desde donde sale al aire El programa Está relativamente cerca De donde estamos nosotros Que a esta hora Que encima en cuarentena No hay nadie en la calle En siete minutos llego Ajá Pero igual Si esto termina a las 12 Y a las 12 empieza el programa ¿Cómo voy a hacer para llegar? Bueno, les voy a contar la verdad El último bloque de este programa Sí Ya lo grabamos Perfecto Bien, ahora estamos en vivo Me gusta que digas la verdad No, les voy a decir la verdad El último bloque Y por una cuestión técnica Era necesario Porque si no No ibas a llegar No llegábamos Cuando yo les leo el cuento Y todo eso Está todo grabado ya Así que Esos 10 o 15 minutos Es el tiempo que me da a mí Llegar hasta el estudio Y empezar el programa de tele Aparte Haces un Haces un zapping No necesitas hacer zapping No, no Porque tenés El celular puesto en Bebana Sí Y a las 12 Prendes la tele En Canal 26 Excelente Y podés hacer las dos cosas Yo quiero que Bueno Nosotros sigamos usando Numeral Tras Noche Paranormal Está en vivo Ese es el hashtag Numeral Tras Noche Paranormal Está en vivo Pero los que quieran colgarse Del hashtag Que vamos a dar en la tele Que es Numeral Tras Noche 26 Con número Excelente Bueno, vamos a estar ahí Todos tuiteando Mandando saludos Se puede mandar saludos Todo Todo, todo Es más ¿Te puedo mandar una captura De pantalla mirando El programa? Para mí es Mirando el programa Y el teléfono en Bebana Las dos cosas ¿Entendés? Bueno, lo que quieran Para un poco Obsesión Numeral Tras Noche Paranormal Está en vivo Y vamos calentando No querés que se pongan Un plumero en el culo también Se puede Si están todos al pedo Bueno, eso va a ser En minutos nada más Estamos en vivo Hay más historias Todas reales 11 27 84 107 3 Hola Héctor y May Un beso grande A todos los bebaneros Bueno, te cuento Que tuve un sueño Bastante extraño Antes de anoche Soñé que estaba En un cementerio Como en la entrada De un cementerio Yo estaba como En un terreno Más arriba Y Se veía El cementerio Como todos Como si fueran Panteones Todos Pero muy juntos O sea Si vos te metías Era como que Después no podías salir Estaba con mi familia Y otras personas Y después fuimos Por un costado Y llegamos Como si fuera Una capilla ardiente Una cosa así Y estaban Los féretros Pero eran como Disfrazados O sea Todos sabíamos Que eran féretros Pero ponerle Uno tenía forma De un autito Que había sido De un niño Había velas No sé Fue todo Todo muy extraño Si Si las eras Quisiera O alguien Darle algún sentido Estaría bueno Nada Los quiero Un beso grande De todos los bebaneros Son lo más Bebana 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 radio Punto com Bebana radio Punto com Porque ahora Tu celu Es la radio Smartphones Whatsapp Mensajitos Internet Lo virtual está ganando terreno A pasos agigantados Ponele un stop A lo virtual 55-00-6060 No hay nada Como escuchar Un tono Una voz La calidez Y las palabras Al oído Del otro lado Del teléfono Recuperemos la charla 5500-6060 Primera cita La voz No es virtual La voz Es real 5500-6060 Primera cita Contactos Héctor Rossi May Martorelli La noche Night Hace un rato Les contaba De una historia Que tiene como Protagonista Una casona En uno de los Barrios porteños En San Cristóbal Una casona Ubicada Sobre avenida Entre Ríos Al mil Ya muchos Estarán sacando cuentas Estarán pensando Cuántas veces Quizás pasaron por ahí Si pasaron hoy mismo Si viven cerca Si viven en la esquina Si viven enfrente Y esta historia Nos remonta Al año 1926 Cuando una familia De apellido Roca Tagliata Se mudaron Se mudaron Se mudaron A la planta alta De esta casona La familia Estaba integrada Por Luigi Un ex Versagliere Del ejército De Garibaldi Que había perdido Su ojo izquierdo En batalla Y su esposa Glorietta Catani Ex militante Del movimiento Anarquista Camisas Rojas Tenían dos mellizos De 17 años Emanuel Y Vittorio Bueno italianos ¿No? Quedó claro Se sabe que esta Casa Esta casona Fue construida En 1922 Una casona Muy llamativa Y fue construida Por un arquitecto Reconocido Llamado Virgilio Colombo A pedido De el entonces Empresario de calzado Leandro Anda Y contaba Con Un local Comercial Y dos accesos En la planta baja Vivía la familia Zik Que eran inmigrantes Ernest De origen Húngaro Tuvo su pasado Militar En la legión Extranjera De la cual Había desertado En África Por asesinar A un oficial Durante un juego De dados En su huida Iba a conocer A Dolores Rocío Una andaluza Que despachaba Un almacén En Tanger Perteneciente A un musulmán Llamado Al Hassan Y al cual Luego de conocer A Ernest Lo habrían matado Para robarle Sus posesiones Y escapar juntos Llegando Nada más Y nada menos Que a Buenos Aires En 1893 Donde tuvieron A su hija Celina Amparo De 16 años Cuando el drama Sucedió Queda claro ¿No? El momento Histórico Argentino Que estamos Describiendo Inmigrantes Puramente inmigrantes Venidos De guerras Escapando De realidades Terribles Traumáticas Soñando Con una nueva Un nuevo comienzo Una nueva vida En nuestra tan querida Argentina No pasó mucho tiempo En la terraza Junto con un mirador Con techo A cuatro aguas Desde ahí Se veía Toda la ciudad Las mujeres Que también Eran de armas tomar Eran bravas Se relacionaban Con mucha familiaridad Permanentemente Iban una A la casa De la otra Por los pasillos Internos Y convivían Realmente Como una familia ¿No? Los jóvenes Por supuesto De ambas familias También Estaban muchas horas Juntos Jugaban Charlaban Y no pasó Tiempo Hasta que Dos hermanos Quedaran Prendados Por la belleza De la pícara Adolescente Estamos hablando Que los hermanos Mellizos Se enamoraron Los dos Finalmente De la hija De la otra pareja Amparo Se llamaba ella Amparo Sabía Que era hermosa Era consciente De su belleza Y jugaba Constantemente A conquistar A los mellizos Emanuel Era un poco Más extrovertido Entonces Fue el primero En animarse A robarle un beso Y esto No fue suficiente Para que la joven Le entregara Su corazón Lejos De eso Amparo Se propuso Seducir A Vittorio Al cual Su extrema Timidez Lo mantenía Alejado De cualquier Intento De aproximación Para ella Era un desafío Está bien Lo besó Emanuel Pero ella Quería conquistar A Vittorio Con el tiempo Ellos Serían conscientes Que compartían El amor El amor Por amparo Pero este Perverso Juego a dos puntas De la joven Logró crear Lo que muy pocos Logran crear En una pareja De mellizos Logró crear Una rivalidad Entre estos hermanos Y esta rivalidad Es la que iba a desencadenar O la que terminó desencadenando En los trágicos Hechos sucedidos Durante la noche Del 17 de mayo De 1927 Ese 17 de mayo Fue martes Y por la noche En la ciudad de Buenos Aires Se había desatado Una tormenta Atroz Vientos Fuertísimos Golpeaban Contra las ventanas De los pisos Superiores Por allí También se colaban Los refusilos De los relámpagos Y los truenos Retumbaban En el espesor De la noche Victorio Desde un rincón Del cuarto Observaba dormir A su hermano Y en su cabeza Repasaba una y mil veces La enseñanza De su padre Que decía En el amor Y en la guerra Todo Se vale Es cuando Entre sueños Emanuel Susurra el nombre De Amparo Acompañado De una sonrisa De satisfacción Cuando Victorio Ya fuera de sí Se abalanza Sobre su mellizo Y empieza a apretar Su cuello Emanuel abre los ojos Desorbitados Sin comprender Ni ofrecer Mayor resistencia Y muere A manos De su hermano Victorio Después de unos minutos De observar El cuerpo De su hermano mellizo Ya sin vida En la cama Vuelve en sí Y toma dimensión De sus actos Y se da cuenta Que ya no hay vuelta atrás Sube por las escaleras De servicio Sigilosamente Hacia la terraza En su camino Toma un rollo De alambre Utilizado Para colgar la ropa Todavía llovía Y mucho Y la noche Solo Es iluminada Por los relámpagos Sube a ese mirador Que había sido Mandado a construir Por su propio padre Pasando por el palomar Del cual Deja la reja abierta Con la ayuda De una mesa Y una silla Ata el alambre De las vigas Del techo Lo enrolla En su cuello Y con una firme patada Desplaza la silla Donde estaba subido Su cuerpo se balancea Dando los últimos Estortes Él tampoco Ofreció Demasiada resistencia A la mañana siguiente Glorieta La madre De los mellizos Va al cuarto De sus hijos Para despertarlos Pero solo encuentra El cuerpo Sin vida De Manuel Sus gritos Se escuchan En toda la casa Luigi corre A socorrerla Después de ver La escena Sin comprender Que había pasado Y empiezan A recorrer la casa Buscando a Victorio Pero su búsqueda Es en vano Parece que el joven Se esfumó en la noche Una idea Fugaz Cruza por su cabeza Y deciden subir A la terraza Mientras trepan Los escalones Advierten un silencio Fuera de lo normal A esa hora Los buchones Suelen hacer Su barullo característico Una vez en el lugar Ven el palomar vacío Y con solo mirar Hacia arriba Notaron como El cuerpo de Victor Se mecía Al compás del viento En lo alto Del mirador El padre Impresionado Por la escena Y a pesar de haber Visto horrores En la guerra Muere Cae desplomado Por la tristeza Que le generó Esta escena No resistió Cayó Sobre las baldosas Mojadas A las puertas De su palomar En ese instante Y con los vecinos De la cuadra De testigos Sobre la terraza De la casa Sobrevuelan Decenas de aves Salidas de sus nidos Una escena De película La gente De a poco Se amontona Para ver El inexplicable Espectáculo Que dan las aves No tarda En llegar La policía Alertada Por los gritos Que salen De la casa Junto a los policías Ingresa El doctor Ramírez Vecino de la casa Que es llevado A la terraza Para socorrer A Luigi Aunque no tuvo Demasiado éxito Ernest Y Dolores Espectadores Privilegiados No tardan En sospechar Que la causa De tal desgracia Tenía que ver Con su propia hija Con Amparo Glorieta La madre De los mellizos Cuando descubre La muerte De su otro hijo Y esposo Intenta arrojarse Desde el balcón Hacia la vereda La policía Y el médico Frustraron su intento Y con la ayuda De dos enfermeros La trasladaron En la ambulancia Con un cuadro De desequilibrio Emocional Los restos De los tres hombres Roca Tagliata Fueron inhumados En el cementerio De la Chacarita Al entierro No fueron Muchos vecinos Ni amigos De la familia Pero estaba Pero estaba presente Amparo Vestida de luto Junto a sus padres Que escuchaban Los murmullos De los concurrentes Comentando la culpa De su hija En el desarrollo De los acontecimientos Amparo Un verdadero desconocido Y parcialmente Devorado Por roedores Con el correr De los años El edificio Fue cambiando De dueños Uno de los tantos Fue Ivanildo Meneses Y su esposa Marí Pai De Santo Que utilizaban La propiedad Como templo Umbanda Y sobre los cuales Se ha regado Innumerables rumores Sobre las actividades Ahí realizadas También se cuenta Que mientras La casa Se usó Como inquilinato Antes de ser Internado En el Borda Ahí vivió Solaris El mítico Personaje Autoproclamado Extraterrestre Quien habría Inspirado A Eliseo Subiela Para su film Hombre mirando Al sudeste Hoy La casa De avenida Entre ríos Al 1081 Permanece en pie Está tapiada Está abandonada Y está más Tenebrosa Que nunca Dos cabezas De leones Testigos ciegos De la historia Custodian Las entradas Sus paredes Y salones Que conocieron El esplendor De la alta sociedad En el 1900 Encierran Historias de muerte Locura Y brujería De aquellos Que la habitaron A través De los años Te repito La dirección Para que la próxima Vez que pases Por avenida Entre ríos Al 1081 Te pruebes A vos mismo Si te animás A mirar Hacia arriba Si te animás A mirar Al mirador Del ahorcado Esta noche No se duerme La noche Night Es Noche paranormal Normal Mandanos un audio Por whatsapp Al 1127 84 107 3 1127 84 107 3 ¿Qué tal? Buenas noches Soy Ema Una de mis pesadillas Que me duró Alrededor de 4 o 5 años En toda mi infancia Fue a raíz De una película Llamada La Cosa Esa película Me trajo Muchas pesadillas Muchos días De levantarme Y sentir Que esa cosa Me estaba Me estaba absorbiendo Me estaba agarrando Y Es una sensación No sabría Cómo explicarla Es como que Empezás a ver Todo Muy lejos Querés alcanzar algo Y no lo lográs alcanzar Empiezan las pulsaciones Muy fuertes La verdad que No sé cómo explicarlo Pero Esa pesadilla Siempre me traía Miedo Temor Es inexplicable La sensación De que Estás sentado En una silla Y empezás A Soñar Despierto Porque soñaba Porque soñaba despierto Y sentir que En esa silla Que vos estás sentado Se empieza a gigantar Y vos Querés levantarte Y sentís mareo Sentís un miedo La verdad que Es inexplicable No he ido a psicólogo No he ido a ningún lado Pero Fue La única película Que me trajo Mucho miedo Durante Muchos años De mi niñez Soy Emma Muy buena la radio Saludos 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 a todos Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche Nuevo horario De la trasnoche paranormal De 21 a 0 De todos modos A las 12 comienza el bonus Hasta las 3 Hoy usamos Numeral tras noche Paranormal Está en vivo Numeral tras noche Paranormal Está en vivo No hice muchas menciones Y les pido que no Que no nos Sumemos nosotros Nuestra comunidad A replicar la foto De Robin Williams Fallecido Hoy durante el día Fue trending topic Porque se viralizó Una foto Donde se lo ve Al cadáver De Robin Williams El actor Que se suicidó Ustedes recuerdan Ahorcándose Bueno la foto Es muy desagradable La vi por ahí Con nuestro hashtag Les pido que no nos sumemos Si la tuiteó Alguien que no nos conoce Y porque vio El trending topic Bueno Quiso hacer esa Maldad O ese Esa acción Producto del morbo Bueno Allá él Pero no nos sumemos Nosotros replicando Numeral tras noche Paranormal Está en vivo Vamos a viajar A Quito A Ecuador Y allí está ella Que en Twitter Es Arroba Josefa Roballo Arroba Josefa Roballo En Instagram Dama Oscuridad Arroba Dama Oscuridad Y que hoy Como todas las noches De lunes Y miércoles Nos trae Otra historia Macabra Hola Majo Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo llegaste al lunes? Bien Muy bien Aquí en el encierro Todavía Y tenemos este mes más Un mes más O sea Todo mayo incluido En Ecuador Sí, sí Bueno para mí Mucho mejor Porque La gente Empieza a salir Como no sé Y esto se va A volver a descontrolar Si la gente Sale de nuevo O sea que en Quito Donde vos vivís No están cumpliendo mucho O sea La gente sigue saliendo No Pasa que habían dicho Que el 4 de mayo Ya se podía salir Pero anoche Dijeron que no Que iban a extender Hasta el 31 Porque los casos Se siguen multiplicando Y parece que hoy día La gente no escuchó Y había Cientos de personas En la calle No tienes una idea O sea Yo no salí Pero si llegan A alzar la cuarentena Y se ve esto En un día O sea Va a ser para mal La verdad Bueno Mejor cuídate Vos te quedás en casa Puedes trabajar Desde tu casa ¿No? Sí Ya estoy trabajando Desde mi casa Yo solo salgo A lo necesario No pienso salir Tampoco más Bueno No me voy a exponer De gana No No, claro Claro, claro Y bueno Estando en tu casa También tenés tiempo Para las historias Para investigar No sé si subiste Algún contenido A las redes Sí Subí otro video Bueno, había subido Algunos videos De ovnis Pero ahora subí otro Que estoy a full Con esos videos Que la verdad La pregunta es Si ahora se ven más O es que ahora Los vemos más Porque estamos Más atentos En realidad Por eso hay mucho material Para subir videos caseros De gente que está Haciendo estos avistamientos Así que está interesante Atentos todos Entonces Arroba Dama Oscuridad En Instagram Arroba Dama Oscuridad Y en Twitter Arroba Josefa Arroba Yo Como siempre Hoy con el hashtag Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Y la historia de hoy ¿Cómo se titula? Es una historia real Impresionante Y además de la cual Fueron testigos 15 personas No una Se llama El Duende del Río Es una historia Que me la contaron En primera persona Entonces Esa es la que Les quiero compartir hoy Para que No sé O sea Si ya la vieron Tantas personas La verdad Que esto ya Un poco Deja de ser Una fantasía El Duende del Río Suban el volumen María José Roballo En vivo En la trasnoche Paranormal Te escuchamos Majo Bien Para ubicarles Un poco En contexto Esta historia Sucede En una ciudad Que se llama Santo Domingo Más o menos Es a la mitad Del Ecuador Donde no es costa Pero tampoco es sierra Y allí existe Una gran fábrica Una gran Bueno Una gran No sé si se podría Llamar fábrica Pero es Un despostadero Donde hacen Todos los empacados De carnes A nivel nacional Igual Dan pollo Vaca Cerdo Todo esto Entonces es un canchón Bastante grande Tienen los animales Ahí mismo criados Ahí los faenan Y ahí los empacan Entonces como se imaginan Es una propiedad De varias hectáreas Que está en la mitad Del campo Y que bordea Por uno de sus costados Un río Bueno la persona Que me cuenta Fue trabajador De ahí Y dice que claro Al ser una empresa Tan grande Hay turnos Y trabajan Veinticuatro horas Al día Y que bueno Me contó Otras Otros también Otras cosas Que le pasaron ahí Pero esta fue la que más Me llamó la atención Y dicen que claro Al ser un lugar Donde se faena Muchos animales Y hay grandes máquinas También ha fallecido Muchísima gente Y cuentan bueno Que ahí se ven fantasmas Y de todo Pero que al pie del río Siempre se había hablado De la existencia De duendes En esta empresa Lógicamente Les dan de comer A los empleados Y él me dice Que una noche Se van a la cena Que les daban A ellos dos cenas Unas Bueno una merienda Como a las 7 de la noche Y una cena En realidad a las 10 Y que luego de comer A las 10 Un compañero Como que le agarró Un poco de sueño Y decidió quedarse A un lado del comedor Para descansar un rato Ya cuando todos Se retiraron Y Se había ido Cerca de La enfermería Que estaba por ahí Y se acostó En una especie De camilla Sí Con una camilla Así hecha A base de Madera Y se había quedado Dormido Todos vieron esto Que se quedó Y se fueron a trabajar Pero empezó a pasar el tiempo Y no regresaba No regresaba Entonces le dicen A un compañero Que lo vaya a despertar Porque Iba a llegar el jefe Y lo iba a retar Y cuando va Les dice a los chicos Que no está Que no hay nadie Empiezan a buscarlo En los alrededores En los baños En la cocina Y el chico No aparecía No aparecía Fue tanto así Que ya el jefe mismo Les mandó con linternas A buscar Que le había pasado Porque no era un lugar O sea este es un lugar apartado No es un lugar donde uno pueda salir En cualquier momento Y conseguir un transporte En la mitad del campo Y lo empezaron a buscar Con las linternas Por todo el campo Hasta que llegaron A las cercanías De un río Y empezaron a escuchar Unos gritos Y cuando se acercaron Vieron como un duende Se lo estaba llevando Con todo y la camilla Hacia el río Entonces Vieron este ser extraño Como te digo Quince personas Con las linternas Y en cuanto los vio El duende salió corriendo Hacia el agua Y el chico Como que pudo liberarse Y regresar Le preguntaron Que le había pasado Y el dijo Que el duende Le jalaba Junto con la camilla Para llevarle Donde Hacia el río Y que el sentía Como una fuerza De la cual No podía despegarse Que quería gritar Y no podía Y que no podía salir Como de ese hechizo Del duende Que se lo estaba llevando Y que gracias A los compañeros Los salvaron Ya cuando estaba A punto De ser llevado No sé a dónde Por este duende Pero de casi Desaparecer Fue así que Lo rescataron Y fue tan fuerte La historia Que la propia empresa Le tuvo que pagar Una atención psicológica De emergencia Durante un mes Y de hecho Este chico No volvió a trabajar En el turno De la noche Así que ahora Todos tienen constancia De que en esa fábrica Al pie del río Si te quedas solo A la noche Es probable que Te lleve un duende Dios mío Una historia real En primera persona De María José Roballo Como siempre Pueden escribirle Con el hashtag Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Arroba Josefa Roballo En twitter Arroba Josefa Roballo Agradeciéndote Majo Y también sugiriéndote Nuevos temas ¿No? Si Que me escriban Me sugieran O me cuenten Sus historias Igual Como saben Yo siempre las comparto Por aquí Y si no Seguiría investigando Nuevos temas Y nuevos casos Que son realmente Interminables Si señora En vivo Como siempre María José Roballo Majo Querida Te mando un beso Grande Gracias Un beso grande Héctor Y estaré atenta A tu nuevo programa Por supuesto Para verlo desde acá Vamos todavía Me lo habías preguntado vos Y me lo preguntó Philip En Canadá Se puede ver por Youtube Canal 26 Mira Es muy fácil Para todos los que Me están preguntando También Buscan en Youtube Canal 26 Con número En vivo Y te va a aparecer Un logo rojo Que dice 26 Tocas ahí Y ves la transmisión En vivo Majo Así que te espero En un ratito Cuando empecemos Sí Por supuesto Te voy a ver Como siempre Y gracias por el dato Te mando un abrazo Oíme Estate atenta El miércoles volvemos en vivo Acá en la trasnoche Pero estate atenta Porque en el 26 También te voy a convocar Algún día Por videollamada Así que ahí te tenés que maquillar Y todo Ah perfecto Ah perfecto Cuando quieras Lo cuento en vivo Perfecto Excelente Majo Te mando un beso Que estés muy bien Un beso Chao Hasta el miércoles Estamos en vivo Numeral tras noche Paranormal Está en vivo Numeral tras noche Paranormal Está en vivo Bueno Se viene las eras Se viene La historia central Estreno Arroba acento El águila Con nosotros El cuento del final Y después Canal 26 Los que me quieran acompañar A partir de la medianoche Así llegué Ahora más temprano ¿No? Así llegué A la última hora De Numeral Tras noche Paranormal Está en vivo Todos en Twitter Así llegué A la última hora De Numeral Tras noche Paranormal Está en vivo Así llegué A la última hora De Numeral Tras noche Paranormal Está en vivo Si todavía no te suscribiste A Bebana Radio Hacelo Ayudanos Te suscribís Haces tu pequeño aporte Para que Bebana Radio Siga creciendo Siga viva Primero y después Siga creciendo Para que podamos seguir Haciendo la tras noche Podés escuchar Recibís una clave Y podés escuchar Los programas grabados En cualquier horario Te los podés descargar Podés coleccionar Los episodios De tras noche Paranormal Todo eso Por 150 pesos Por mes Si querés Y si podés Es voluntario Entra ahora A www.bebanaradio.com Barra Me quiero Me quiero Suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir O si no Envíame un whatsapp Héctor Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Héctor Quiero suscribirme A Bebana Pásame el link 11 27 84 107 3 Si me seguís en twitter En arroba Héctor locutor Un mensaje privado Mándame Héctor Quiero suscribirme Pásame el link Te respondo por ahí Si me seguís en instagram En arroba Héctor locutor Ok También Mándame un inbox Y te respondo por ahí De todos modos En mi twitter Arroba Héctor locutor Hay un tweet fijado 500 mangos 5 meses Con super descuento Membresía Con descuento Y en lugar de tener que ir Todos los meses Al rapi pago Pago fácil Ya te sacás de encima 5 meses Y tenés un gran descuento Y además nos ayudás Vas a mi cuenta de twitter Arroba Héctor locutor Tweet fijado Arroba Héctor locutor Tweet fijado Tenés el link Si no me lo pedís Por whatsapp Héctor pasame el link De los 5 meses Al 11 27 84 107 3 Se habrán dado cuenta Que estamos Promocionando Unas líneas De contacto Que Pronto se va a venir Un programa de contactos Un especial de contactos Probablemente una vez por mes Porque no me da más el tiempo Pero si quiero invitarlos a Si buscas algo informal Ahora que estamos muchos De cuarentena en casa Charla telefónica Sin cargo extra Sin cargo extra Sin cargo extra Llamada local Y podés hablar con cientos de personas Que están en vivo Despiertas ahora Algunos buscan una pareja estable Otros buscan Una relación informal Noches de pasión Noches de pasión Noches de pasión O hablar Y hacer amigos Así como la banda en Twitter explotó Puede explotar en el 5500-5588 5500-5588 555588 Recuerdo 555588 Vía libre Contactos Sube el volumen Escucha La idea es que puedas conectarte con las personas que quieras Sin exponerte Para eso está vía libre Es muy fácil Llamas al 555588 Y empezás a conocer gente Hablas con las personas que quieras Y te encontrás con quien vos elijas 555588 No es 0600 No tiene cargo extra Es una llamada local De lunes a viernes De 9 a 12 de la noche De 9 a 12 de la noche La noche night Hola Héctor, querido Quiero suscribir La noche night Adrián de Rosario Te saluda, vamos Evana La noche night La noche night El ritual radiofónico de todas las noches Y desde la medianoche Hasta las 3 de la mañana El hipógnos paranormal Por Bebana Radio Bebana noche night Hoy es lunes Hoy usamos Numeral tras noche paranormal Está en vivo Numeral tras noche paranormal Está en vivo Estamos en vivo Hasta la... Hasta el final de este programa Que va a tener No solamente la historia central Estreno Sino que una sorpresa Pero no te quiero adelantar nada Quedate Numeral tras noche paranormal Está en vivo Numeral tras noche paranormal Está en vivo Y él también está en vivo Él que es el presidente De la asociación argentina de parapsicología Él que es magíster en psicoanálisis Doctor en psicología social Mago blanco Conferencista Escritor Profe Para nosotros El maestro Que responde Consultas Antonio Laceras Antonio Estás ahí Aquí estoy Aquí estoy Escuchando Atento Yo tampoco voy a adelantar Ni la sorpresa Porque estaba pensando Que si adelantamos la sorpresa No es más sorpresa Exactamente Perfecto Sí, casi se me escapa Pero pegué Mordí banquina Y volví a la ruta Exactamente Exactamente Sí, señor Bueno, hay muchísimas consultas ¿Estás preparado para empezar a responder? Aquí estoy Tengo el vaso de agua El mate Todo Así que adelante Excelente Consultas en vivo Adelante Hola Héctor Soy Victoria de Córdoba La estoy escuchando con mi mamá Muy interesante el programa Bueno, yo quería hacer la consulta Como conté una vez ya De que tuve dos encuentros con Que eran como una sombra Con forma de persona Que las dos veces Lo vi de frente De frente De frente Y no sé qué son Y tengo mucha curiosidad Por saber eso Y también Consultar Yo cuando era más chica Vivía en una casa En Santiago del Estero Y ahí sucedían muchas cosas raras Y no solamente yo Las pasaba Las pasaban Tenía primas O sea, amigos Que iban a mi casa Y veían que pasaban cosas rarísimas Y eso era en Santiago del Estero Yo ahora vivo en Córdoba De hace Cinco años que estoy de vuelta Ni cosas de mi casa Ni cosas de mi casa Pasan Bueno, gracias Saludos Yo no sé si tiene que ver Pero justo el gato Le maulló al lado Ahí en ese momento Cuando estaba contando esto Antonio Algo habrá captado El felino Bueno, claro Algo habrá captado Bueno, ¿qué te parece Lo que plantea? Porque no queda muy claro Si forma parte de Bueno, como ya venías El otro día respondiendo ¿No? Parte de la imaginación O si efectivamente Ahí hay un fenómeno paranormal Y lo importante en este caso Al ser algo que continúa En la vida de la persona Se ha mudado Sigue teniendo estas percepciones Yo diría Tendríamos que tener más datos Pero con estos que tenemos Me inclino a pensar En una persona Que ya tiene Lo que folclóricamente Se llama el sexto sentido habilitado Es decir Una sensibilidad necesaria Para percibir Ciertos hechos paranormales En este caso Orden parapsicológico Habla de sombras Habla de figuras Así que me parece Que estamos exactamente Frente a alguien Que tiene esa sensibilidad Que en general Los humanos normales Han perdido Y que algunas personas Con más sensibilidad Pueden captar Situaciones que nos rodean Y que habitualmente No somos capaces Por tener inhibida Esa percepción Capaces de captar Yo me inclinaría Por esa opción Bien Estamos en vivo Son consultas Para Antonio Laceras Hola Buenas noches Hola Héctor Hola May Hola Maestro Antonio Yo tuve un sueño El otro día De que La situación que estamos pasando Se veía como un arco iris Todo color verde En todo lo que es la Argentina En sí En la Argentina Y en el cielo Todo un color marrón Marrón oscuro Este Bueno No sé Qué significa Si podría Tener algún significado Le agradezco ya Maestro Saludos Está muy buena radio Y la verdad que hoy Hay que romperla Muy buen programa Héctor Saludos May Y de vuelta al maestro Y saludos Héctor Y saludos a todos los baneros Bueno Consulta sobre un sueño Muy este Muy gráfico Muy visual ¿No Antonio? Sí Y qué lindo Pero una aclaración Los sueños No son significantes Son simbólicos Ah Porque si fueron significantes Podríamos escribir Un manual de sueño Cada vez que usted sueña Con un colchón Significa tal cosa Cada vez que usted sueña Con una silla Significa No Los sueños Son simbólicos ¿Qué implica esto? Carl Gustav Jung El famoso Sabio suizo Uno de los más grandes Expertos en sueños Que hubo en el siglo XX Él decía Diez personas Sueñan con la misma Mesa de roble De cuatro patas De la misma dimensión Etcétera En las diez personas La interpretación es distinta Claro Porque simboliza Algo que tiene que ver Con un momento determinado Y ahora voy a este Extraordinario sueño Que demuestra con claridad Lo simbólico Fíjate que el oyente Primero aclara Hace una aclaración Bueno, es un sueño De estos días Que estamos Ah, muy bien Y encuentra un arcoiris Y encuentra un arcoiris Que tiene un color Que el arcoiris Natural no tiene ¿Qué color ¿Qué color dijo Héctor? Verde Ah, ¿y qué simboliza el verde? Esperanza Muy bien Aprobó el examen De interpretación De los sueños Muy claro Pero fíjate con claridad El marrón Es naturalmente El contexto De algo Que tenga que ver Con una planta Con un árbol El tronco marrón Y el follaje verde Pero lo que hay Que destacar aquí Porque por eso Hay que escuchar Completo Cuando alguien Describe un sueño Que comienza diciendo Bueno, es un sueño De estos días Estamos pasando Estos momentos Claro, estamos pasando Este momento Y el sueño Que me dice Tenés esperanza Tenés esperanza Va a salir todo bien Muy lindo sueño Bueno, es el deseo Los sueños Son manifestaciones De deseo No todos los sueños Son parapsicológicos Precognitivos Que nos adelantan Cómo va a salir Aquí en este contexto Este sueño Lo que nos está diciendo Lo que le está diciendo Al soñante Por eso se lo acuerda Con plena conciencia Le ha llamado la atención Nos lo pudo dejar grabado O sea, con toda claridad Es un sueño que le impactó Porque le está diciendo Tenés esperanza Quédate tranquilo Tenés esperanza Muy bien Lindo sueño Uno más A ver qué dice Hola, buenas noches Yo tengo una pregunta Para el profesor Laceras ¿Por qué tanto desamor? ¿Por qué tanta... ¿Por qué tanto desamor en mi vida? Tengo 44 años Profesor Laceras Bueno Parece que está un poco mal En el tono de voz Y lo que dice ¿Por qué tanto desamor en mi vida? Es la pregunta Sí Lo primero que tenemos Que plantearnos es Como no lo tenemos Aquí al oyente Pero lo que yo haría Si estuviera conversando con él Lo primero que le diría Es ¿Por qué estás convencido Que tanto desamor? Y temo Que me pueda contestar Porque alguna experiencia De esto Ustedes saben que tengo Que me diga Bueno ¿Por qué no encuentro Lo que estoy buscando? ¿No encuentro la persona de mi vida? Bueno Muy bien ¿Por qué no encontrás? Porque puede haber causas personales Y causas externas Pero si hubiera causas externas Voy a necesitar ayuda Alguien que me ayude A terminar con esas causas externas Pero si son causas internas Bueno También a veces Muchas veces No hay que tener temor A decir Voy a pedir ayuda Una ayuda profesional Psicológica En otros casos Para psicológica Espiritual Un sacerdote Un pastor El para psicólogo El esoterista El psicólogo Es muy importante Y además No pedirle ayuda A cualquiera No Pero yo se lo comenté A un amigo Sí Pero ese amigo Será muy amigo Pero tiene una experticia Para ayudarte en esto Alguien que te dice Tengo 44 años Y mi vida está Llena de desamor Bueno Tenemos que indagar ¿Por qué ocurre eso? Porque Insisto No me vengan Con fatalidad Ni destino Los seres humanos Estamos capacitados Para desarticular Cualquier fatalidad Cambiar cualquier destino Pero necesitamos Conocer las causas De por qué me pasa Lo que me pasa Si en lugar de esto El oyente Hubiera tenido Un problema En el estómago Inmediatamente Hubiera salido A pedirle ayuda A un médico Si el problema Hubiera sido Que le duele una muela Sale al odontólogo Pero cuando Cuando vienen Estas cuestiones Psicológicas Espirituales Pueden ser Psicológicas Pueden ser Espirituales Pueden ser Parapsicológicas En general La persona Tiene resistencia A pedir ayuda No, pero yo Yo lo tengo Que resolver Yo me voy a dar Cuenta No 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 Yo necesito Alguien Que me ayude Entonces La mejor respuesta Que yo le puedo dar A nuestro querido Ollente Es mirar Eso que te está pasando No es algo natural No es algo Que estés Predestinado No es que A vos Dios te dijo Que te va a ir mal Y vas a sufrir Pedí ayuda Profesional Adecuada Vas a salir Y vas a poder Resolver eso Y vas a encontrar Ahora que estás Llamando desamor Vas a encontrar Lo que tú Llamas amor Eso se encuentra Pero Solo Nadie sale De un pozo Bien Una más A ver que dicen Hola chicos Quería realizarle Una pregunta Al profe Hace mucho tiempo Que me viene sucediendo De que tales situaciones Ya las viví O las soñé Y cada vez Es más frecuente Por semana Bueno El déjà vu ¿No Antonio? El famoso fenómeno Déjà vu Que hasta El mismo Carl Gustav Jung Que a fin de cuentas Era médico psiquiatra Lo estudió En profundidad Los sueños Del ya visto Jung decía Los sueños estos Del déjà vu Del ya visto Es un sueño Parapsicológico Clarividente Telepático Precognitivo Que uno tuvo Cuando se despertó No lo recuerda Pero cuando el hecho Ocurre El psiquismo profundo Te lo manda En esto ya lo viví Es un fenómeno Parapsicológico Hay personas Que tienen Una sensibilidad Por la cual Esto les ocurre Más seguido Bueno Yo siempre que he tenido Oportunidad De encontrar Alguien que tiene Esta capacidad Como le ocurre A nuestro oyente Le digo Mira Aprovechala Porque todos Quisiéramos Poder llegar a un lugar Y decir Ya lo vi Ya lo conocí Bueno Ya conozco Ya lo vi Ya tuve Esa experiencia previa Que me sirve Aprovechalo Excelente No tiene nada malo No es ninguna Parturbación mental Es un fenómeno Típicamente Parapsicológico Que a algunas personas Que están más sensibles Les ocurre con frecuencia Aprovechenlo Muchachos 11 27 84 107 3 O por el twitter Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo A ver que dicen Bueno Ante todo Buenas noches Para Para Héctor Para Mike Para Bueno Para todo el equipo En especial Para el profesor Que siempre Me pasa interesante Las cosas que dice La consulta es esta Yo venlo soñando cosas A veces No todos los días Pero a veces Venlo soñando cosas Que no tienen sentido Pero a los tres días Me encuentro un sentido A ese sueño Que no tiene Absoluto Sentido Un montón de cosas Me consultan Es por ejemplo ¿Por qué yo sueño Todas esas cosas Que no tienen sentido Y después Pasa algo En lo que yo Marco Ese sentido Que tenía el sueño Bien Le voy a explicar algo Porque si no No me va a entender Una vuelta ya en julio Por allá por julio Yo estaba en Mendoza Con una amiga Fui a visitar a una amiga Y soñé dos cosas Que no tienen sentido Pero había algo en común El primer sueño Relataba De que Hay una Como si fueran Una especie de piernas Formando una estrella Fue rarísimo eso No tenían cuerpo O sea Eran piernas Y una se movió Una pierna De esa se movió Y yo grité Eso no vale Es trampa Pero grité Y me desperté Y estaba sonámbulo Pateando a mi amiga Porque estábamos durmiendo Yo pa' los pies Y ella pa' la cabeza O sea así Estamos durmiendo Y me agarré Y me maté a empatar Pobre Pobre amiga ¿No? Bueno En fin Era un sueño más Estaba sonámbulo Pero me levanté arriba A la cama En el patio Y a las dos horas También soñé Esa misma noche Soñé No sé si usted Seguía a los cinco puntos Casi que forma El código de Villegue No sé cómo es Que tiene un puntito En el medio Y cuatro de las puntas Bueno Soñé que en el medio Que vendíles El poli Y ya supuestamente Se corrió Se movió también Me desperté También sonámbulo Esa misma noche Dos sueños Que tienen Lo único que tienen que ver Que las dos cosas Se mueven Nada más Pero desaparecieron Las dos cosas Una se movió Y la otra desapareció No sé No sé En fin Esa A los tres días Yo volví acá A Buenos Aires Donde vivo yo A los tres días Me entiendo Que mi papá falleció Y yo Bueno ¿Qué tiene que ver eso? Bueno Mi papá Murió de un cáncer Que me empezó a salir A partir de la pierna De la pierna Para arriba Le empezó a consumir Todo Pero de la pierna El primer sueño Para arriba Y qué tiene que ver Lo del policía Bueno Mi papá Era penitenciario No era lo mismo Que policía Pero es penitenciario Era la misma rama Y yo no acuerdo Sentido a eso Y así Con muchas otras cosas Muchísimas otras cosas Bueno Les agradezco Y disculpe Si el audio Es muy largo No lo editamos No lo editamos Porque para poder Comprender la consulta Había que escuchar Todo el relato ¿No? Pero interesante Cómo él le encuentra Una coincidencia Que es significativa ¿No? Es que En el ejemplo Que da Está claro Le ha encontrado La respuesta Pero precisamente Por lo que hablábamos Antes No busquen Significados En los sueños Busquen Símbolos Y en este ejemplo Queda claro El movimiento De las piernas Bueno Yo me pongo A pensar ¿Qué es movimiento? No, 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 no Tiene que ver Con esta simbología De su padre Que el problema Lo había tenido En la pierna Hay claramente Esa parte Más la continuidad Que demuestra Que se trata De un sueño Telepático No tengan dudas Ustedes Que la intensa Relación afectiva Padre-hijo Hizo que ese hijo Estuviera Captando Lo que le ocurría A su padre Pero Los sueños Se producen En nuestro psiquismo Inconsciente Y nuestro psiquismo Inconsciente Genera Mecanismos De defensa Para que Al recordar El sueño No nos Produzca Una alteración En nuestro Regimen de vida Si Ese sueño Telepático Hubiera sido Claramente Tomé conciencia Que mi padre Está muriendo Ya se muere Bueno entonces Dejé todo Lo que estaba Haciendo en Mendoza Me subí En el primer avión Me volví El sueño Transmitió La información Pero hasta allí Y le permitió Continuar Al soñante La actividad Que estaba Haciendo Con su Compañante En Mendoza Etcétera Llega Llega acá Y se Entera Y ahí dice Ahora entiendo Lo que el sueño Me dijo Y es fuerte Porque es una historia Que termina No esperábamos Ese final Pero bueno Evidentemente Es lo que Estás contando Y también hay que A ver Prestarle atención Y está bueno Quizá el ejercicio Que proponemos Desde acá De la radio De contarlo Esto Porque probablemente Muchas de estas cosas No se cuenten En la vida cotidiana Por miedo Por vergüenza O por desconocimiento Si Pero además Lo que decía Una vez más Cito acá Gustav Jung Jung decía Que cuando uno Recuerda Uno despierta Y recuerda Un sueño Si no se ocupa De buscarle La interpretación Correcta Sería lo mismo Que si uno Va por la playa Encuentra una botella Que adentro Tiene Un mensaje Te das cuenta Que es el mensaje De un náufrago Y en vez De escorcharla A sacar el mensaje Y a ver Que dice el mensaje No Digo Que linda botella La agarro con el mensaje No saco el corcho Y la pongo De adorno En casa Claro Es lo mismo Si sé que tuve un sueño Bueno sé que encontré El mensaje De un náufrago Y que hacemos Y lo puse de adorno Me frustro Entonces Por eso es tan importante Pero además Lo que estamos señalando Como el sueño No es significante Sino simbólico Poder leer Cuál es la lectura Simbólica Del sueño Que en este caso Nuestro oyente Lo hizo perfectamente Entendió rápido Cuáles serán Los códigos Pero él podría preguntarse Pero por qué no soñé Directamente Lo que le estaba pasando A mi padre Porque el psiquismo Tiene El psiquismo inconsciente Tiene Nuestros sueños Todos esos mecanismos Precisamente Para no llevar No agitar La angustia Del soñante Excelente Señoras y señores Es Antonio Las Heras Che hoy no hay más tiempo Antonio Pero el próximo jueves Seguimos Hay más temas También para charlar Y obviamente Como siempre Te invito a dar las redes Para que las sigan con vos Pero con todo gusto Me pueden encontrar En Twitter Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio En Instagram Me encuentran Como A las Heras Uno A las Heras Con el número uno Mi página En Facebook Antonio Las Heras Y mi página web Antonio Las Heras Punto Com Señoras y señores El próximo jueves Volvemos en vivo con vos Antonio Y seguimos respondiendo Consultas Con todo gusto Luminoso abrazo Para todos Aprovechemos Intensamente Estas jornadas Tan extraordinarias Y fuera de lo común Seamos bien humanos O sea Creativos Pensantes Racionales Y llenos de amor Si señor Gracias Antonio Un abrazo Abrazote Chau chau Estamos en vivo Bueno Impresionante Pueden seguir No entraron todas Pero seguiremos el jueves 11 27 84 173 Tu consulta en vivo En audio 11 27 84 173 Por Twitter Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Esta noche Esta noche No se duerme Hoy La noche night Es Noche Paranormal Con Héctor Rosy Noche Paranormal Noche Paranormal De lunes a viernes De nueve a doce de la noche De nueve a doce de la noche La noche night Rector querido Rector querido La tira de Morón La noche night Gracias por la gran compañía Siempre Hola eh Buenas noches El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las tres de la mañana El bonus paranormal Por Bebana Radio Por Bebana Radio Hasta las doce de la noche Señoras y señores Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Todos ahora Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Si no te suscribiste todavía www.bebana radio.com Barra me quiero suscribir www.bebana radio.com Barra me quiero suscribir Suscribite a Bebana Radio www.bebana radio.com Barra me quiero suscribir O enviame un whatsapp Héctor quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real El niño de la tumba 8 En primera persona Ser jardinero en un cementerio privado Da mucho tiempo para pensar en la muerte Y en lo que habrá más allá Dije habrá y no habría Porque sé de primera mano Que el más allá existe Que hay vida después de la muerte Que el cuerpo se corrompe Hasta ser uno con la tierra Esto que voy a contar Lo sé Porque lo viví de cerca Trabajé en este cementerio Que no voy a mencionar Desde 1981 Hasta 1989 Solía hacer antes de entrar ahí Jardinería de domicilios Pero un amigo trabajaba De vigilante nocturno En aquella necrópolis Y me ayudó a entrar Cuando falleció el jardinero anterior Un tipo que ya tenía 87 años Pero no quería jubilarse Este trabajo Me era mucho mejor Porque dejaba de depender del clima Y de la predisposición de mis clientes Para tener un sueldo fijo Que me venía bárbaro Cuando empecé Solía tener mucho miedo Siempre le tuve miedo a la muerte Con el tiempo me fui acostumbrando Y pasé a respetarla Los años pasaron Y el trabajo ya era rutina El cementerio estaba dispuesto de esta manera Uno entraba por una esquina Y frente a él Cubriendo una diagonal Hacia la esquina opuesta Había un boulevard Arbolado Con unas pocas parcelas Bastante separadas entre sí Con bastante sombra Otorgada por aquellos robles y pinos Si uno miraba hacia la izquierda Un largo bloque de 100 metros de bóvedas Cubría toda esa recta Y doblaba en L Hasta antes de llegar al boulevard Lo mismo ocurría Si uno miraba hacia la derecha Pero en vez de bóvedas Había nichos En los triángulos Que se formaban Entre aquellas bóvedas O nichos Y el boulevard Había más parcelas Con sus lápidas La diferencia Con las del boulevard Es que estaban un poco más juntas Y no tenían albolado Que otorgar a sombra Por decirlo de alguna manera Los triángulos Eran para los muertos Más populares El boulevard Para los VIP Y después Estaban los nichos Y las bóvedas Para otro tipo De personas En 1987 Lo recuerdo bien Porque pasó en abril Poco antes del robo De las manos de Perón Yo estaba cerca Del sector de bóvedas Pasando la bordeadora En la vereda Que había entre Estas moles Y el césped Era casi el mediodía Había un sol bárbaro No había nadie Y yo estaba Por parar a almorzar En eso Vi a un niño Merodeando Entre las parcelas Donde estaban Los cuerpos enterrados Siempre cerca De una de las tumbas La 8 No sé por qué Me detuve a mirarlo Suele pasar Que hay nenes Que no toman Conciencia De donde están Que piensan Que es un parque más Y lo usan para jugar O que son demasiado Hiperactivos O en el peor De los casos Porque tienen Tanta tristeza junta Y acumulada dentro Que la niegan Jugando al estar cerca De aquella persona Que quisieron Pero este niño Tenía algo diferente Estaba vestido Como había visto En las fotos De mi viejo Cuando era chico Como si fuera De principios De siglo Y su merodeo Era muy extraño Apagué la bordeadora Y fui acercándome No había ningún adulto cerca En verdad Me enteraría después No había absolutamente Ningún visitante En aquel momento Cuando estuve cerca Traté de hablarle Con la mayor dulzura posible Uno nunca sabe Qué puede ocurrir En esos momentos La muerte te puede pegar De cualquier manera Él Se había sentado Frente a la tumba 8 Una de las que más cerca Estaba de la puerta de entrada Le pregunté Si se había perdido De su papá O necesitaba algo Entonces el niño Levantó la mirada Y vi que le caía Una lágrima pesada De cada ojo Tenía semejante tristeza En esa cara Que por poco Me largo a llorar Yo también Me dijo Que extrañaba mucho A su hermano menor Que jugaban muchísimo juntos Pero ya no lo podían hacer Porque estaban demasiado lejos Uno del otro Porque la muerte Los había separado Le dije De la manera más dulce Que pude Que no se pusiera tan triste Porque seguro Ambos estarían juntos Por siempre En algún momento E incluso Podría protegerlo Como el buen hermano mayor Que seguro era Me hizo una mueca De resignación Y siguió mirando Hacia esa tumba Yo me di vuelta Y me fui directo a almorzar Cuando volví El niño ya no estaba Al otro día A la misma hora El niño estaba En el mismo lugar Sentado frente A la tumba 8 A unos metros de él Un hombre de unos 80 años Lo esperaba El niño Ocupaba melancólico El mismo lugar Que el día anterior Y el octogenario Miraba hacia la puerta Como dije antes La muerte le pega Diferente a cada uno Y yo no sabía Cómo podía llegar A reaccionar Con el nene No quería Que lo retase Ni menos Si había perdido A alguien muy querido Como su hermanito Seguí con mis tareas Otra vez No los vi irse Quizás Los perdí de vista Estaban demasiado cerca De la puerta Como para verlos Más o menos así Fue la historia Por cinco días más El niño El niño y el anciano Cercanos a la tumba A la misma hora Incluso el sexto día Que llovió torrencialmente Estaban ahí En esa posición Pero el séptimo día Fue realmente extraño El adulto Se quedó en la puerta El niño estaba ahí Bajo la garúa Junto a la tumba 8 Sentado Yo me acerqué despacio Y le dije ¿Por qué no se acercaba Hacia donde estaban Su papá y su abuelo? Que el otro día Podría venir de nuevo El niño me miró Y lo juro Tenía fuego en los ojos Me miró con una furia Que nunca vi en un chico Y me habló Con una voz gruesa Y cavernosa Él no es mi papá Y el otro tampoco Mi abuelo Déjame en paz Extraño a mi hermano Necesito ver a mi hermano Y bajó la mirada Para ponerse a llorar Muy extraño Di media vuelta Y me fui al depósito Cuando llegué Le conté por primera vez A uno de mis compañeros Romero El encargado del crematorio Lo que ocurría Desde hacía una semana Así que lo viste Quedate tranquilo Que no jode a nadie Al otro día El niño estaba Con una sonrisa De oreja a oreja Eso contrastaba mucho No solamente Por como lo había visto antes Sino que también Era muy diferente A como estaba el anciano Que lo acompañaba esta vez Se mantenía a 10 metros De la tumba 8 El niño se le acercaba Y lo tomaba de la mano Lo abrazaba Le hablaba El viejo no lo miraba Sus ojos estaban clavados En la tumba 8 Y murmuraba algo No sé si rezaba O le hablaba al niño En un momento Sacó las flores Del envoltorio Y anudadas Las revolió Hacia la parcela Se dio media vuelta Y se fue El niño lo acompañó Siempre tomándolo De la mano Volvió Ni bien El anciano Pisó afuera Para acomodar Las flores Junto a la lápida Y otra vez irse Yo me acerqué Para aunque sea Saber el apellido De la familia Ricardo Ignacio Pérez 1894 1981 Amado padre Esposo Y hermano Claro Pensé El pobre niño Llora Y hablaba De su hermanito Pero en realidad Lloraría A su abuelo Ambos viejos Serían hermanos No podía ser De otra manera Pero ¿Quién era El extraño niño? Al otro día Volvió el veterano Y el nene Correteaba por ahí Escondiéndose de él Me le acerqué Al viejo Para darle el pésame Y comentarle Sobre el chico Que había visto Tan seguido En la tumba Siempre me interesaron Las historias personales Y sinceramente Esto era Casi humanitario Fui hasta la tumba 16 Sobre la que estaba El anciano Que miraba de lejos A la tumba 8 Le dije que Yo era el jardinero Del lugar Que lamentaba mucho Su pérdida Y que lo acompañaba En el sentimiento Entonces El viejo Se secó las lágrimas Y me dijo Que me agradecía mucho Que él no podía A acercarse A la tumba De Ricardo Porque le hacía Muy mal Ver que su hermano Mayor había muerto Yo empecé A sentir palpitaciones Y un gran mareo Escuchaba al viejo Y de fondo Al nene riendo Y sus pasos Reverberando en el lugar El viejo Abrió la billetera Me dijo Me dijo que quería Darme una propina Por mantener tan cuidado Aquel lugar Entonces vi Que junto a aquel DNI verde Tenía una foto Blanco y negro De dos chicos De unos 6 y 4 años Me le acerqué Rápidamente Y el viejo Se habrá asustado Pensando que lo quería robar La foto ¿Quiénes son Los chicos de la foto? Le pregunté El viejo Empezó a lagrimear Mostrándome Me dijo Que el más grande Era Ricardo Y el más chico Él Ramón Miré hacia las bóvedas Por donde estaba Corriendo el pibe El nene Que tantas veces Vi llorando Porque no podía Ver a su hermano El que vi Con ojos de fuego El que lo tomó De la mano El nene Era uno de los chicos De la foto Él Era Ricardo Ignacio Pérez Nacido en 1893 Y muerto En 1981 El cuerpo Del anciano Enterrado En la tumba Y el niño Eran la misma persona El espíritu De Ricardo Aparecía Merodeando Su propia Tumba Con la imagen De él mismo A los seis años Todo esto Lo pude procesar Con el tiempo Ese día Tomé la propina Y le agradecí Al anciano Los fantasmas De los muertos Pueden elegir Con qué imagen Aparecen en este plano Y algo más Romero El del crematorio Me dijo que pensaba Que yo sabía La historia El niño Es un alma en pena Pero no cualquier Alma en pena Sino que la del jardinero Que yo había reemplazado Cuando entré A trabajar allí Ricardo Ignacio Pérez Esta historia Es real Es la radio Como siempre Aplausos para todos ustedes Una noche más Trending Topic Nacional Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Somos tendencia En toda la Argentina Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Che, sí Terminamos ahora Ahora empieza el bonus Hasta las tres de la mañana Buenísimo Ya empieza el bonus Hasta las tres de la mañana Sigan tuiteando Con el numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Numeral Trasnoche Paranormal Está en vivo Y suscríbanse a Bebana Por favor Suscríbanse 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 Con N No, con N no Suscríbanse Sin N 150 pesos chicos Nada más Tienen que aportar Para que Bebana Siga con vida Para que la Trasnoche Paranormal Ese programa Que vos elegís Absolutamente todas las noches Que te entretiene Que te divierte Que te asusta Bueno Siga adelante 150 pesos Puedes abonar Por mes Con tarjeta de débito Tarjeta de crédito Si no tenés tarjeta Podés hacerlo A través de Rapi Pago Pago Fácil En efectivo Nos mandás un mensaje Al 11 27 84 107 3 Y nos decís chicos Me quiero suscribir Te mandamos el link Si señor Y no viene en un link Viene volando Ahora más temprano Arroba Centu El Águila Hola Centu Muy buenas noches a todos Una alegría enorme Gigante De mega alegría Poder estar con esta mega familia Con vos Héctor Con vos May Muy 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 contento Que buena onda Bueno bienvenidos a todos Bienvenidos a Centu Arroba Centu El Águila Lo siguen en Twitter Arroba Centu El Águila Hoy con el numeral Transnoche Paranormal Está en vivo Y hoy Seguimos obviamente Charlando de cosas Actividad Para moverse Y resetearse Y resetearse El ejercicio físico Es una buena terapia No Centu Mirá Nosotros somos cuerpo Tenemos que asumirlo No tenemos que negarlo Y tampoco tenemos que endiosarlo Pero justamente el ejercicio físico Aparte de ser una hermosa terapia para uno Es una cálida terapia para los que te rodean Es una medicina de las más baratas Pero de las más necesarias Para todo lo que es el metabolismo que uno tiene Y por supuesto digamos también es un ejercicio de oración Es un ejercicio de interioridad Es un ejercicio también de reconocimiento y vinculación con el universo y con el otro No nos olvidemos No es solamente una cuestión de musculación o de oxigenación También es una situación de armonía universal Así como nosotros nos vinculamos con sanidad Como hablábamos nosotros otra vez Con las mascotas y con las plantas También es importante Yo esto lo aprendí Como vos lo aprendiste con los animales y las plantas Lo aprendí de las personas De las personas Que no tenía una buena vinculación con su cuerpo Con su propia existencia Terminaba siendo nocivo para los demás Esto es algo que también yo aprendí por escuela propia O sea que esa conexión con lo físico Con el ejercicio Es con el cuerpo y mucho más profunda que eso Al ser directamente Exactamente Porque también es darle importancia A tu identidad A tu existencia Y a esto que se nos prestó para vivir Porque no nos olvidemos Que un día lo vamos a tener que devolver Y vamos a tener que dar razones Si lo cuidamos No jodamos con eso O sea ¿Por qué lo digo principalmente? Porque cuando nosotros empezamos A desmerecer nuestro cuerpo A desmerecer nuestra persona En cierta manera También estamos tirando Agarrando digamos un caño Y poniéndonos en la cabeza No es joda O sea Y somos importantes para otras personas O sea No es que yo hago esto Y me cago en lo demás No, no es que me cago en lo demás Eso es importante para tus hijos Eso es importante para las personas Que construye un proyecto de amor con vos Eso es importante para tus padres Eso es importante para tus amigos Dejémonos de jorobar O sea No es solamente una cuestión egoísta Es una cuestión de cuidado también De aquellos que me cuidan a mí Que me aman Y que también me precisa Para tomar conciencia Tiene que ver con el amor propio también ¿No? Con el amor propio Con valorarse Con quererse Saber que El amor empieza por uno Si uno no está bien con uno mismo No puede entablar un vínculo sano con otro Creo que Exacto Que es eso Es eso Exacto Y Nada Es un tema complejo Porque hay mucha gente Que le pasa Desde el que fuma Hasta el que Se mata con el alcohol Hasta el que Se mata comiendo El que no hace actividad física Que se le tapan las arterias O sea Hay un montón de ejemplos Tenemos un gran componente autodestructivo Los humanos Es verdad eso Que tiene que ver con nuestra construcción psicológica Desde que nacemos Hasta que llegamos a la edad que tengamos ahora Lo importante es tratar de detectarlo Cambiarlo Y poder relacionarse de una manera más sana con uno mismo Bueno Es más Yo lo que no te estoy proponiendo con esta reflexión Es un prototipo No te estoy diciendo May que tengas el culo de Jimena Varón Ojo No estoy yendo para ese lado Claro que no Yo lo que te estoy diciendo Que tengas la mejor versión tuya Exacto Con la mayor armonía No importa un resultado estético Acá no es una cuestión de estética Acá es una cuestión de vínculo profundo con vos Porque vos podés ser una persona Que no entrés en la estética de belleza No sé de estética de belleza de quién Pero que seas plenamente mujer Que seas plenamente amiga Plenamente esposa Y que por eso te embellezcas Y embellezca tu contexto No importa Vamos a decir Lo que transmita este concepto de estética Estética que muchas veces está muy manoseado Sí, del cual Hablamos acá Es una cuestión de interioridad y armonía Nada más Exacto Bueno, tomen nota Y hagamos algo Todos los que están escuchando Algo El moverse también es moverse Primero desde la reflexión ¿No? Numeral tras noche paranormal Está en vivo Numeral tras noche paranormal Está en vivo Y ahora La bendición De Alejandro Centurión Tres rostros Que vienen Con una gran sonrisa Y que nos van a hacer animarnos A una locura esta noche Sí, vos Lore Este Vos Mar Vos Fabi Velázquez A ver si se animan a esto Porque siempre hablo Siempre transmitimos Un mensaje de esperanza Positivo Pero ahora somos todos Lo que vamos a hacer Y no lo vamos a hacer de palabras Solamente Hablamos del cuerpo Bueno Hoy el cuerpo va a rezar Y hoy el cuerpo va a abrazar De donde vos estás hoy Escuchándonos En tu casa En tu laburo Obviamente si estás manejando No Pero cuando lo puedas Hacer tranquilo Hacelo Te animás a abrir los brazos Bien 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 amplios Abrir los brazos Y pensar En A qué personas Querés hacerle llegar Tu bendición A qué personas Querés hacerle llegar Tu palabra de amor A qué personas Querés hacerle llegar Tu agradecimiento En la vida Estén al lado tuyo O estén ya Acompañándote Desde el cielo Estén con vos En tu casa O estén lejos Porque están en otra Situación de vida En otros proyectos Abrazarlos Nosotros todas las noches Pedimos este abrazo Ahora démoslo Porque lo más importante Del abrazo de Dios Es que cuando más damos Mucho más recibimos Sí señor Y es la bendición De Alejandro Centurión En vivo En el final de este programa Sí, terminamos más temprano Porque cambiamos el horario Ahora vamos en vivo De 9 a 12 de la noche Chicos De 9 a 12 de la noche Tras Noche Paranormal Agéndenlo Pongan la alarma A las 6 de la tarde Empieza el bonus A las 9 empezamos en vivo Ahora terminamos Y ya empieza el otro bonus Que va hasta las 3 de la mañana Por eso Sigan tuiteando Numeral Tras Noche Paranormal Está en vivo Numeral Tras Noche Paranormal Está en vivo Y mañana a las 9 Nos vamos a escuchar Mañana a las 9 Nuevo horario Nuevo a las 9 Sí Los esperamos nuevamente Y les mando un abrazo Chau Centum Mañana nos escuchamos Por supuesto Con mucho gusto Y ya muy agradecido Porque cada noche Me permiten aterrizar Con mis plumas Acá Tele Pero para cerrar Esta trasnoche Y antes del bonus Que empieza ahora Hasta las 3 de la mañana Un cuento Y el de hoy Se titula La rosa Y el sapo Había una vez Una rosa roja Muy bella Se sentía de maravilla Saber que era La rosa más bella Del jardín Sin embargo Se daba cuenta De que la gente La veía de lejos Se daba cuenta De que al lado De ella Siempre había Un sapo Grande y oscuro Y que era por eso Que nadie se acercaba A verla de cerca Indignada Ante lo descubierto Le ordenó Al sapo Que se fuera De inmediato El sapo Muy obediente Le dijo Está bien Si así lo querés Poco tiempo después El sapo pasó Por donde estaba La rosa Y se sorprendió Al ver la rosa Totalmente marchita Sin hojas Y sin pétalos Le dijo entonces ¿Qué pasó? ¿Te ves mal? La rosa contestó Es que desde que te fuiste Las hormigas Me han comido Día a día Y nunca pude Volver a ser igual El sapo Solo contestó Claro Cuando yo estaba acá Me comía Esas hormigas Y por eso siempre Era la más bella Del jardín Eras vos La moraleja Es que muchas veces Despreciamos A los demás Por creer Que somos más Que ellos Más bellos O simplemente Que no nos sirven Todos tenemos algo Que aprender De los demás O algo que enseñar Y nadie Debe despreciar A nadie No vaya a ser cosa Que esa persona Nos haga un bien Del cual Ni siquiera Éramos conscientes Chicos Y chicas Me imagino Que nadie se va a dormir Pero si hay alguien Que se va a dormir Que tenga una super noche Beso grande Si te vas a quedar Con el bonus A disfrutarlo En la radio Y si me acompañás Ahora en la tele Canal 26 Nos vemos ahí En segundos nada más Chau Hasta luego Chau 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 Gracias.